¿Eres superman? Eeeeeeee... Me he metido en Japón con Saurian, WTF No toqueis nada ¿Que? ¿eres que? Esto sale solo, esto sale solo, eh Cuando yo pause ya podéis tomar las cosas Que es... ya Uhhh ¿Qué hacemos ahora? 10,5 Me han dado capital inicial Y no le des a que baje la población No, no, no Y la incorrupción de la sociedad Eh, ¿por qué tengo inglesos en mi territorio, tío? ¿Quiereis cambiar el pop ratio por lo que no queráis? Sí, sí, pero dejamos el pop ratio como estaba Os cambiamos otros solos Vale, pues buenas a todos Soy Traxium, sed bienvenidos a la partida multijugador Del Victoria 2 De la Guerra Fría Yo estoy jugando con Estados Unidos Tú calla, moro Ahí estoy jugando con Estados Unidos Soy Egipto en esta partida yo Y no sé por qué he dejado de ir al personal Me extraña que se hayan callado Ah, que me han movido de canal No sé por qué Juraría que estaba muteado, ¿no? No sé Eh, supongo que ahora le darán a play Eh, debería empezar investigando A ver, hace muchísimo que no juega el Victoria 2 Y encima esto es con un mod, ¿vale? Chicos La idea es rolear No es una partida muy tryhard y tal Pero es el mod de la Guerra Fría Que encima no le toco en mi puta vida O sea que esto Apunta bastantes maneras Vamos a empezar yo creo sacando el foco nacional extra A ver, Prestigital estaría bien por sacar puntuación Cualquiera de estos está bien Pero supongo que el foco extra sería la clave Ya, ya, que lo del canal de Suez es coña Chicos, que conozco la historia O sea, era... Era bromuro Y vamos a poner a meter en la sociedad Uy, perdón Aquí nos meterán clerks, ¿no? Serán Bueno Eficiencia administrativa Intelectuales Se llaman en este mod Pues vamos a meter intelectuales A lo puto loco Están aquí para asegurar el libre comercio Y la prosperidad de tu incipiente Nación recién creada Así que agradecenos lo Egipto Va a ser divertido esto Lo que no sé por qué me han movido del... Del canal No sé si hay chat aquí Para avisar a Saurian Pero bueno Tenemos decisiones Uff Hace mogollón que no ha jugado el puto victoria, tío Vale, pues... Aquí en principio no queremos pasar nada de momento Y en decisiones Tenemos la defcon Unirnos a la mancomunidad de naciones Porque me habéis movido de canal Sí, digo lo mismo Ah, vosotros os han movido también Sí, a todos Pues no entiendo por qué Yo no sé por qué estoy en la asamblea de la ONU Podemos establecer la agencia de espionaje egipcia Nos cuesta una puta pasta, eso sí Porque no les oigo a esta gente Joder, podemos hacer mogollón de cosas, eh, chicos Imprimir dinero para pagar la deuda del gobierno Abrazar el panarabismo Hola, hola, hola ¿Hola? ¿A qué decisiones le dais? A las que por roleo te corresponde O sea, a las que tengan sentido dentro de lo que está pasando en mi país, ¿no? Y si alguien tiene dudas sobre el roleo, que pregunte Y por favor, decirle a Saurian que deja de hacer el in-mongolo, por favor, ya Eh, Saurian, por favor, deja de hacer el in-mongolo, por favor, ya En fin, que no hay que estar mucho tiempo pausado tampoco Oye, no sería bueno que hubiera No sería bueno que hubiera como varios chats de voz Por si yo qué sé, me quiero ir a pactar con Polonia Yo creo que deberíamos darle ya, porque creo que habrá dado tiempo Chicos, imprimimos deuda A ver, chicos, vamos a rolear, ¿vale? Vamos a ver qué partido está en el gobierno y qué tendría sentido hacer Eh, somos una monarquía constitucional ¿Quién le tiene que dar? Y están gobernando los socialistas Vamos a hacer cosas que tengan sentido que hagan los socialistas ¿Cómo que me...? ¿No escuchan los clics? Hay muchas decisiones para alguna persona Claro que deberíamos deslozar nuestro gobierno económicamente, ¿por qué no? A ver, tenemos Naciones Unidas ¿Alguna decisión es a uno y ya está? Miembro de la Asamblea General de las Naciones Unidas Nos han reconocido recientemente como una nación soberana Hola, bueno ¿Qué? ¿Solo estoy haciendo las decisiones, joder? Si es que llevo media hora... No estoy de nada, ¿verdad? Lo de imprimir dinero para pagar deudas socialistas No se puede hacer al uno porque hay decisiones que tienes que tomar al principio A ver, DEFCON ¿Cómo las hay de portar gente, por ejemplo? Sí, de portar gente de tanto economía como... Importar... Industria central en la sustitución de la economía Yo el rollo Ataturk... Yo quiero rolear a Nasser, chicos No sé si sabéis quién es Pero no falta la vida de la gente Es que los ha movido así, tíos, que yo no veo Entonces... ¿De qué hago? Yo quiero ser Abdel... 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 Abdel Traxer Subo impuestos y crea industria A ver si eso es como lo típico Bueno, mirad la cantidad de dinero que ganamos Pero por favor, decidle a Saurian que deje de mover gente Dale... Y cállate ya con Saurian Arroba Saurian, por favor, deja de mover gente Venga, dale, dale, tío Eh, ¿qué tecnología hago primero? Las de Reset Yo hago siempre la de lenguaje de programación Le doy, le doy ya, eh Una, dos, tres Vamos, vamos Cuando pase un mes, podremos respirar tranquilos ¿Por qué pone coronación de un rey? ¿Qué ha pasado? Ronald Grimland ha pausado la partida A mí se le ha caído Es que... Es que me ha dado huevos, tío Pues ha pausado porque... Porque no ha terminado, como es obvio Si es que... Ay... ¿Dónde están esta gente? ¿Dónde los ha movido, tío? No te pongas nervioso, pati, todo Tranquilo Respira ¿Qué pasa? ¿Por qué le he avisado? Porque ya hemos empezado Cambiar el nivel de centralización del Estado Abolir la monarquía egipcia Esto lo tenemos que hacer, eh, chicos No, es que la gente habla mucho Pero es que encima ni siquiera veo dónde con ellos estáis Hay que abolir la monarquía egipcia Tenemos que ser una república Y tenemos que impulsar el panarabismo, chicos Andrés al bloque comunista Reclamar el canal de Suez Hay que hacerlo también, chicos Hay que sernos de la esfera de influencia del Reino Unido Y la república arabia unida Hay que hacerla también Guardar la partida a ver si peta Eh, por cierto Menos mal, menos mal, tío Menos mal, Saurian Me cago en la puta Saurian, deja de tocar, macho Es que me cago en Dios Que deja de tocar el que es Es que se... A ver, estábamos Todos metidos aquí Sí, porque he dicho Porque he dicho Hay que hacer los eventos Si vamos a estar Si van a estar aquí 20 personas Preguntando ¿Qué hay que hacer en este evento? ¿Qué hay que hacer en este evento? Y no lo puede explicar nadie Pues que lo explique cada uno En su grupo No, no, no Es que estás muy equivocado Estás completamente equivocado Hay otras cosas porque Estás en grupos que ni siquiera existen ¿Cómo es el puto? Es que no se ven, Saurian Los nombres de los grupos Está llamando a la OTAN una pilota En vez de tus sobrinerías de Estados Unidos Como Franco Y haz como los socialistas Y haz como la OTAN ¿Qué problema hay? Es que me gustaría ser como... ¿Quién falta por hacer las decisiones? Porque se va a cara el juego Como seamos por usar Decid ya Porque yo lo he dicho Me gustaría ser como lo del tercer mundo Todas las decisiones, Carlos Todas Hombre, las que tengas que hacer Los eventos, eh Los eventos, no las decisiones Los eventos que tengas que hacer No, vale Yo los eventos... Hay muy pocos, a ver El canal de Suez hay que hacerlo Hay que salirse de la esfera de influencia Las decisiones les puede dar cuando quieras O puedas Te da un estado de emergencia Podemos hacer Salta alguien más por los eventos Va, está guapo esto Privatizar las industrias nacionales Ahí está No, esto no lo vamos a hacer A ver, bueno La pausa Hay que rolear, ¿vale, chicos? A mí defiende Si la quito ya de tanto ¿Puedo quitar para aquí todo o no? Quítala, quítala Sí, quítala ya Hacer una limpieza étnica en Egipto Vale, ya está Voy a introducir una reforma En la moneda alemana, ¿vale? No deberías Muy tarde Islandia es un año democrático Liberalizar el mercado Yo tengo una duda Tío, esto va muy rápido Muy rápido me escojo De que haya Egipto un país Esto me gustaría hacerlo también Esto no tiene factorías Ni trabajadores Ni nada Me recomendéis ahora mismo Que necesitamos apoyo De los soviéticos Pone importaciones Que me da más dinero O empezar a promocionar Voy a escribir la Unión Soviética Hombre, pues no sé Yo tengo un... Soy Pakistán, Bangladesh Pues yo hace fábricas Pero no tengo fábricas ahora Lío, yo tengo un... Hombre, ahora no... Ahora esports no... No tiene mucho Vaya, me siento... Me siento muy bien En el sistema Bretton Woods Con los Estados Unidos Es mi amigo Me ayudaría... Bueno, y cuando puedo pedir A la UNU Con la restauración Del canal Y por supuesto... Y por supuesto... Sobre todo no declares La guerra y sale el llave He puesto un gabinete De familia Por favor No me escribáis No me escribáis Por el chat de juego Porque eso lo voy a leer Escribirle por... Estamos perdiendo dinero, eh No, escribirme Que estamos en Francia Israel Chicos, también os digo Que Israel No lo reconocemos Como un Estado legítimo Ahora mismo Menos 10.000 de crecimiento Menos 10.000 Podríamos reformar la educación Alguien ha hecho feada Que está aquí quitándome Menos... Menos 12.000 Le va subiendo 1.000 cada 10 La unión soviética es patitodo Eso es correcto Ah, por eso me estaba flameando Tío Patitodo, ayúdame a recuperar El canal de Suez Ah, no me están dando cosas Ehm... No sé qué decís Pero ahora tengo 80.000 millones de eventos Y de mierda Negas No pienso... ¿Es judío? No, creo que no No pienso pedir ayuda humanitaria A la ONU Porque es denigrar a mi país Tío, ¿cómo salen tantos eventos? Israel Israel No puedo ponerme a para jugadores No Se han enfadado Rumanía Va a implementar el porno Es que no me... Ni siquiera yo me sé A ver si me sale Se ha condenado Se ha condenado La existencia de ese nido De judío Bueno, yo creo Grimm Que me gustaría permitir Que Liberia Fue una nación Vamos a escribir al británico El... El... El puerto del juego No me deja poner Gas en la descripción ¿Qué es esto? A mí también me ha salido Vamos a pedirle amablemente Al Reino Unido Que se vaya del canal Y aquí mi Overlord me lo pide Eso depende Eso depende De lo que elija Tu Overlord Como su política Ya, por eso No Max Max Enviad un embajador A hablar A tu Con tu corte Con tu parlamento Oye, una pregunta ¿Por qué El puerto este Me pone gas En provincias De colonia? ¿Cómo hacemos la república? Vamos a ver Porque estás Gaseando a tus amigos Tenemos que ser De cultura primaria árabe En esa zona hay gas Y es el gas Que tiene Malaya ¿What? Podemos formar Palestina También Y el juego No me lo acepto Subvertir el sistema legal egipcio Era atómico Era atómico Grim Deja de comprar absolutamente todo Por favor Que no estoy comprando todo Que no tengo No me llega a mi nada Está alguien haciendo trabajo Pues sí Vamos a estar aquí todos de momento Saurian Pero Saurian Si es que no vemos los canales India India Dime A ver Esto es un lío Por favor Por favor Por favor Un momento Un momento Hay gente Una Ay espérate Gente Gente Que esté en la conwez Que vaya A otro canal ¿Podéis caer un canal para conwez? ¿Samián? Ahora no Que hay un momento Hay un suministro De 521 de electric gears Y se demandan 10 mil Mirad las esferas de influencia En teoría Todos los de rojo Están en el bloque británico Los azules en el francés No llega aluminio tampoco La unión soviética Pues aquí se ve Y entiendo que los azules claritos Gente ¿Le habéis dado de Bretton Woods System? Sí ¿Tú qué? Le damos a Bretton Woods System Chicos Por cierto Grim Hazme la fábrica Nos podríamos ir a la Commonwealth ¿Creéis que Egipto históricamente Es unión a la Commonwealth? Puro roleo Por eso estaba preguntando Dice Egipto Oye Gender Unas gracias Join Commonwealth ¿Tenía el sistema monetario De Estados Unidos? Sí ¿No? Confía Si quieres estar en el sistema monetario No, si quieres no Si estás Si eres una persona Que tiene que estar Ah, sí, sí Nah Egipto no estuvo en la Commonwealth Chicos Que necesita una facturilla de aluminio Nos podemos unir a la Commonwealth Si queremos Madre mía Uff Uff Solo puedo quitar la forma No puedo poner otra forma Aquí Tío, no está pasando ¿Qué coño está pasando? Voy a escribir al Reino Unido En plan Si me da Suez Me uno a la Commonwealth O algo así A ver qué dice Yugoslavia Strong Pero aquí es que te fabricas Al principio No rentaba Pero el problema es que El problema que tienen algunos países Que están producidos Como Francia Es que las fábricas A ver si me responde Igual no me responde ¿Por qué cojones me he vuelto A la democracia, tío? A ver qué más cosas hay que hacer Sobornar a las élites políticas Lo de Bretton Woods Te jode muchísimo, ¿no? Es que lo de Bretton Woods Igual tendríamos que hacerlo Pa ti todo ¿Qué estás haciendo, hijo de puta? No, pa ti todo nada Tus amigos Nos da 52 de prestigio Nos quita 5 de infamia Y nos abre un montón de cosas Y nos me fra... A ver No sé de qué está hablando hoy Eh, Bretton Woods Ah, los que te habéis investigado Es que Bretton Woods Afecto a todo el mundo Las empresas son muy inteligentes Están desarrollando el país ¿Qué tecnologías es importante desarrollar? Pues, eh, todas Pero especialmente Conto con 44 naciones Vamos a ver si estuvo Egipto Y si estuvo Egipto Hacemos lo de Bretton Woods Y demás Ojo, señores de la ONU Que Pakistán pide entrar Eh, está muy bien Que me siga pidiendo La industria de Electric Gears Para producir cero Está muy bien ¿Por qué no? Gente, los focos Siguen siendo iguales, ¿no? Primero Klerks Luego tal, luego tal, ¿no? Oye, ¿qué es esta resolución? No, brócrate A ver, gente Yo creo que es A ver, Trax Suma de Egipto Históricamente no le fue muy bien No comprendo por qué hacer lo mismo Porque es roleo La verdad es que burócratas me hacen faltas, eh Una guerra placa Pero si es que es de Estados Unidos El que está haciendo todos los Electric Gears Y se los come él No Y me lo como no Me lo como son Ahora, supongo que nosotros Lo que deberíamos hacer Es alinearnos con las segundas potencias No, es casi imposible No, si yo tengo a los artesanos ahí como locos Pero no llega Bueno, los míos producen cero Pues muy bien Pues fiesta y alegría A ver, unión El mío Yo supuestamente estoy produciendo el quemar Pero mis fábricas no se amplían ni hacen nada Unión soviética ¿Por qué cojones está pasando? ¿Tú notas para qué? Blaze Pero bueno, que me da un poco igual Oye, entonces Muchísimas gracias, Blaze Grande Grande, grande Yo he votado la primera Que no me acuerdo Super Voto 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 No queremos guerras ahí Yo la voy a apoyar Si todo Si Uka la apoya Quien tiene alinear ¿Puedes decir si puede entrar o no? Ah, espera un momento Que no nos va a apoyar Espera un momento Que no nos va a apoyar Que no nos va a apoyar ¿Qué está pasando? Es para darle una parvenera Lo que está diciendo Es que alinear Es independiente Ah, yo creo que sí Debería de que dejarse Debería de que dejarse Bueno En un gesto De reconocimiento A las aportaciones del INE A la ciencia mundial La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas Va a decidir La devolución de las mismas Alland A Suecia Teníamos que darnos bien Con los árabes Intentar invadir a Isla Algo así ¿O qué? Roquilla Aplaude ese gesto Porque lo siguiente Debe ser Pero Decidlo de paritar Que entre o no En la ONU Que esté claro Tío Envía a la Unión Es que Vamos a entrar a un Primero Tiene que ser De gente De gente De gente De gente Importar Industrialización Sustituida Vale gente ¿Por qué puedo hacer reformas? Que absolutamente nadie quiere O sea Puedo quitar reformas Hay que haber cosas que podamos hacer ahora mismo Bienvenido al juego Desde cuando Importar las reformas Que queden Intenta comer O sea Generalmente Podrías hacer una Cuando la gente Lo quería Depende de la Perla Depende de tu sistema Blue Esto es un problema Muy duro Entonces ¿Tiene sentido Que tu país Tome aquí reformas? O sea No es que te lo piden Tiene sentido Porque si no Como se ve ya Pero el sentido Sería ir avanzando Las reformas No me jodas Todavía No, no, no Romania Solicita A los ingenieros De la URSS Formar pagos Que las digan Las fábricas construidas Claro Es que Poner sanidad pública Es que eso Tiene un roleo tremendo Bueno, a ver Depende de quién Sea tu partido A ver ¿Quién es tu gobernante? Te las hago yo Si quieres Claro Es que tienes al partido Sofía al demócrata Dice que no tiene sentido No podemos jugar En diferentes servidores Porque es que Sí, esto es un poco Es posible Pero, Saurian Abre Que serán los nombres De los servidores A ver Nosotros tenemos A los socialistas Vamos a hacer cosas Que harían los socialistas Por ejemplo Poner Una educación pública Y otra cosa, no hagáis mucho El tab Si hacéis al tab El juego peta bastante Por ejemplo El taso Que nos mueva uno Vamos a aprobar Una ley de educación Para construir ferrocarriles En tu país Sí, por favor Sí, por favor Sí, por favor Sí, por favor Bueno, en verdad Ferrocarriles Pero bueno Oye Aquí todo ha jugado con Polonia Por favor Que doy pena Lo que más necesito En verdad Son fábricos Estoy bastante poco Oh, Abeno Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Sí, pero tú Me fabricas a mí también Ostras El inglés acaba de sacar tropas Si no responde Iros a otra sala De otro lugar Que no sea victoria Igualmente Y ya está No pasa nada Aprobar la esclavitud Que es único razonable Creo que no aprobó Ningún tipo de esclavitud Egipto en su momento Peloso Pero aprueba la subleta de inflación Es que solo es Aurean El que tiene el poder Que se ha ido Vale ¿A qué se me ocurrió eso, tío? Espérate Yo puedo Creo que puedo mover Creo que puedo mover ¿A quién tengo que mover? Joder Es que no me responde Reino Unido A ver Aquí Eh, Max ¿Puedes bajar al canal de abajo? Espera un momento Que estoy financiando Mis colonias Vale Yo soy tu colonia también Ya, pero tú Tú me odias Que no No te odio O sea Podemos Había es una monarquita Pelosa Había es una monarquita Tío Yo he entrado a las 5 minutos ya ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Eh, hay hambre en mi país Tío ¿Me habéis quitado La única provincia Que tenía trabajadores? Sí, vuelve Podemos abrazar el panarabismo Me ha parecido ¿Qué hago con mi país? No puedo hacer nada Ah, mira Ponemos a los árabes De cultura principal Pero que tenía una provincia Que tenía trabajadores Para fabricar Vale, vale, vale Abrazamos el panarabismo Chicos Bienvenido al club De su desarrollo Bienvenido No te puedo decir nada Bienvenido India No te quejes Que te estoy haciendo Todos los puros ferrocarriles No me hagas ferrocarriles Hijo de puta No puedes hacer No puedes hacer Eso sin para todo De mi país Pero tú ¿Le has podido permiso Para hacer ferrocarriles? No puedes Es verdad O eres un tremendo gilipollas Que no te has dieron reglas Unas gilipollas Egipto acaba De abrazar el panarabismo El panarabismo ¿En serio? Los de la francofonía Os vais a otro canal Los de la francofonía No existe eso Bueno Yo me voy a bajar Al canarabismo ¿Para qué queréis Que ataca a Cirenaica? No te bajes Quédate aquí ya Quédate aquí ya Y déjame irte de grupo Por Dios Quédate en un chat Y no te salga Y ahora Si yo quisiera hacer Liga árabe De unión monetaria Tenemos que ser panarabismo Tener un mercado único Y globalización Un triflash panarabismo Tenemos que inventar Régimen antitrust Y ya podríamos hacer El panarabismo Eh, tabulador Me dice que a favor Voto a favor Eh, vale A que estamos haciendo Una votación Sobre si queremos Aceptar a Pakistán Ya estáis Si le habéis pedido otra cosa Se la pedís a Pakistodo Que ahora Pakistodo También tiene a poder Sistema de aparato ¿Han Brunen y Blue? ¿Pero Blue? ¿Qué? Si estás en Mancana Dice esta Eh, dice Dice Así petando ¿Cómo que beta? ¿Qué beta? ¿Qué? ¿Me beta a mí? ¿Fabian? Eh, habla con él A ver Régimen antitrust Hay que buscar Dónde está esto Chicos Estará en comercio ¿Qué le hago, tío? O sea Está todo al máximo Y Perdió una burrada De pasta Antitrust aquí ¿Pero qué hace? A partir del 55 Vale Pues a partir del 55 Podemos tirar A por el pan a la vez Con todo al máximo Pierdo 600 al mes Que es que Que no Peloso Que es que es un MP Todo al máximo De recaudar No es un MP De trijardos Ni Nada así Claro Pero que con todo Lo de recaudar Al máximo Estoy perdiendo 600 al mes Que lo único que tengo Subido es la educación Dios no puedo subir Lo único que tengo Subido es la educación Y la administración Que son los que tienen Que estar al máximo ¿Por qué lo tienes subido? Baja la educación Hombre, es mejor Bajarlo Si no puedes pagar Vale Venga, lo bajo todo Bajo todo al mínimo Y pierdo 300 al mes Que no tiene sentido Macho ¿Qué país eres? Sí puedo imprimir dinero Creo Porque imprime dinero Pero antes podía Mira, a ver No, ahora no puedo Claro, ahora porque ya está Nos roto, tío Pero imprime dinero Antes de ir a bancarrota A bancarrota Ha robado pa' ti todo Tío, la blue a la máxima, tío ¿Qué país eres blue? Brasil ¿Estás apoyado? Si haces algún MP así, avísame Pues si... Pues si... Avísamos un montón por redes sociales Pobre, pobre, pero no tengo mucho rote Y tú con Brasil Sí, me cago en la... Pero tío, que lo tengo Tengo al máximo No sé Pues yo sí sé Vale, ¿qué sabes? Que tengo... Que tengo... Que tengo... Max está aquí Más está aquí No, no, pero no lo escucho Mierda, me he quedado solo ahora en el chat La he liado Bueno, no pasa nada Vale, el tema es que perdemos dinero Y si subo los impuestos No lo soluciono mucho No sé si nos renta mucho subir los impuestos Que es una putada para la gente Y dado que hay hambre en el país Mira los soldados Los iconos son distintos Qué guapo Trajadores forzosos Vamos a permitirnos perder dinero de momento Que tenemos como bastantes reservas Y no perdemos demasiado Y así mientras vamos alfabetizando al personal Somos la 89 potencia Ah, y parece que nos llevamos bien con la unión de Sudáfrica, ¿no? No, es que no es el Reino Unido No es el Reino Unido Vamos a intentar hablar con Max A ver La Liga Árabe fue formada el 22 de marzo en el Cairo Con seis miembros El Reino de Egipto El Reino de Irak Transjordania Líbano Arabia Saudita Y Siria Yemen se unió algo más tarde Y esto es Tener relaciones más estrechas entre los miembros Y coordinar las acciones entre ellos Ganamos dos de Prestige Muy bien ¿Hay Discord? Sí, sí que hay Discord En qué redes sociales no vi nada Pero fuimos hablando en directos Y en Twitter lo mencionamos también varias veces Pero bueno Puedo volver a ser británico si O sea, puedo volver a ser egipcio si quiero O sea, que eso es una opción que tenemos ahí Porque claro, bajar aquí costes no nos serviría de nada No sé si hay hueco todavía Blaze Pregúntale a party todo o si no Y tengo trabajadores Ah, y me estoy intentando hacer industria Aquí no puedo financiarlo, ¿no? Oh, sí que puedo financiarlo Unos ferrocarriles Bueno, infraestructura no sé si es ferrocarriles en concreto Sí, sí ¿Qué tal? Eh, ¿hola? ¿Hola? Hola ¿Qué tal, tío? Estabas un poco menos liado Sí A ver, que yo te propondría una oferta A ver si te parece bien escucharla A ver Yo estaría dispuesto a unirme a la Commonwealth A condición de que me dieras el canal Venga, a tu puta casa Pero... Y luego, pues, tendrás mi lealtad durante mucho tiempo Eh, mucho tiempo Decide mucho tiempo, anda Pues... Mínimo 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 Unos cuantos años A ver No siento mucho que lo pienso hacer el canal A ver Eh... Max Piensa que el pueblo egipcio Quiere Quiere a la monarca inglesa Pero también quiere recuperar sus territorios legítimos Ya, pero... Y si de repente cierras el canal ¿Cómo tengo confianza yo que vamos a cerrar el canal? En algún momento Pero ¿Cómo te voy a cerrar yo el canal Si sería parte de la Commonwealth? Porque se parte de la Commonwealth No significa que no puedas hacer el canal cuando quieras Pero tú eres el que manda en la Commonwealth Yo no voy a dejar de ser leal a ti por eso, ¿sabes? A ver Si yo te cedo Eh... Eso Tú, definitivamente Nunca tienes que alinearte con subiticos Y tienes que alinearte, mejor dicho, conmigo Chau, te decido Eh... Claro Siempre y cuando me cedirás el canal Sí Vale A cambio Tienes que prohibir el paso del canal A... A nadie O sea, a nadie No he dicho que prohibir el paso del canal A nadie, ¿vale? Tienes que mantenerte Con el canal abierto A todo el mundo A todo el mundo O sea... Libre de comercio Sí Si hay guerra Ya te mandaré yo orde desde aquí a cerrar, ¿vale? Mmm... Vale Me parece bien Perfecto Venga 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 ¿Y cómo me lo... ¿Cómo haces para dármelo? ¿Tienes alguna decisión? ¿Qué? ¿Que tienes alguna decisión para dármelo? Es un elemento, creo Ah, vale, vale Muy bien, tío Pues luego hablamos Venga Vale, chicos Pues ahora tengo que Intentar pactar con el soviético A ver qué me ofrece él ¿Sabes? Que no, peloso Que esto es un MP de role O que no quiero ponerme a conquistar Jeje Vamos a intentar hablar con... Con Pati y todo A ver dónde está Ah... Joder, no veo el... Saludos Honorable Presidente De la Uni On Sovi Joder, es un Traidor de la Commonwealth Es no cerrarnos a nada, chicos Estamos haciendo un tanque Eh... Rolero significa que solo la gente fuerte puede hacer cosas No tiene por qué A ver, desde luego yo no soy un país fuerte Y tengo que intentar también actuar en consecuencia A ver, supongo que si formo la Unión Panarábica Me como varios países por evento Así que tampoco está tan mal Es que Marito lo ha dicho Que igual le tendríamos que hablar por voz Pero claro Va a ser complicado hablarle por voz Vale, parece que ya hemos terminado de financiar el tanque Ya se está creando Y estos son irregulares Debería cargármelos también, ¿no? España considera vergonzoso que sea la única potencia Que no tiene papel en el mundo Necesitamos una organización sistemática Seguramente instigada por el comunismo Buenas, mustadar Mod nuevo Sí, estamos en una partida multijugador de roleo Soy egipcio Egipto Vamos a hablarle a España A ver, ¿qué le comentamos a España? Eh... No, aquí Vamos a escribir a Francisco Franco Saludos Saludos Caudillo de las Españas El monarca egipcio se solidariza con su situación Yugoslavia busca la unión de todos los proletarios de los Balcanes Dice el presidente de Yugoslavia Estados Unidos denuncia la grave guerra al Tíbet Que constituye una violación de derechos de los animales A ver, ahí está la guerra para anexionar el Tíbet Uff Claro, esto lo tendríamos que ver con malos ojos Pero, por otro lado China probablemente acabe siendo nuestro aliado, ¿sabéis? Entonces, como que no lo podemos ver quizá con malos ojos del todo ¿Habéis empezado hoy? Sí, Blaze Ceuta y Melilla, Marroquís Es verdad, es verdad Tendríamos que rolear la restauración del norte de África y del Sáhara A los pueblos musulmanes Rey de Egipto y Sudán ¿Puedo reclamar el Sudán? Pues, por supuesto, ¿no? Reunión, me dice Max A ver, pues voy a saber si esto está bien Si estaría bien hecho El... Es que yo creo que hay que tomar lo otro, ¿eh? Yo creo que hay que tomar la otra decisión Porque nos lleva por el camino de la revolución Es que yo creo que es la otra opción, ¿eh, chicos? Ah, claro, Sudán es como la parte de aquí, ¿no? Es que esto no sé si nos ha servido de algo A ver ¿Puedo ver los cores? Que me ha dicho Max de Reunión Pero, joder, es que no puedo hablar con nadie Gracias, ¿qué pasa? Que, tío, pon los chats públicos Y que nos... Pon los chats públicos Y que nos vayamos moviendo Es que no... Si ahora, por ejemplo, quiero hablar con... Con... Patitodo No puedo, tío Si me quiero poner a hablar con Max Tampoco puedo Ah, vale Es que están... Es que... Y este... Y aquí... Vale, pero es que... Pero podéis hablarle por privado O sea, por... Ya, tío, pero... Si ahora, por ejemplo, quiero coger Y hablar con Max No tengo forma de hacerlo Salvo que él venga a hablar conmigo, ¿sabes? Sí, por ejemplo, ahora ya Vale, pero... Le escribes por privado Y dices, oye, Max ¿Puedes hablar conmigo? A ti que se vaya moviendo, tío Es que me parece que es una... Liada innecesaria esto A mí no me parece que sea... O sea, a ver Liada de qué? O sea, tú le escribes a Max De que al final esto impide más cosas De las que permite, tío O sea, no sé qué acabamos ganando Irán Request Volunteers ¿Pero qué joder es esto? Que Max Que me hace un evento para reclamar su dano Y como... Reclamada Ya, claro Digo que como... Tengo a los panarabistas en el gobierno Pues... He dicho que... Tú reclámalo Yo te lo doy Ah, pues... Lo han te lo doy Lo he reclamado, eh O sea, tengo core... No me sale el evento Ah Ah, ¿sabes? Pues si me sale un evento Te lo doy Vale, vale, vale Tengo que hablar con Max Y si puedo ser empleado Un segundito Eh, Gian, no sé si estás hablando Sí, sí, está hablando Ah, es que no le oigo apenas Eh, necesito hablar con Max Un segundito, por favor Ah, vale, pues... Es que no me puedo ir Me silencio, ¿vale? Vale Joder, es que ha liado una... Ha liado una Saurian con los chats de voz, chicos No os hacéis idea, de verdad En fin, vamos a ver si podemos aprobar alguna ley Que parece que sí Eh... A ver, todo es retroceder, ¿no? Vamos a suprimir a las minorías Esto es como un poco absurdo Para cuando una partida Roll into Discord Del Millennium Down No creo que lo hagamos eso, tío O sea... Claro, están los tradicionalistas En el gobierno Tenemos que actuar Respecto a esto, ¿no? Entonces... ¿Qué harían los tradicionalistas? Pues vamos a restringir el método de voto ¿Qué hacemos, chicos? Hay que hacer algo tradicionalista Podemos restringir el voto Podemos oprimir a las minorías Podemos prohibir las reuniones públicas Controlar los sindicatos Oprime minorías Como os gusta, ¿eh? Menos atracción de inmigrantes Pero supongo que ya tendremos Una mierda de atracción de inmigrantes Atracción de inmigrantes Hello Hola Vamos a restringir las... A los sindicatos Y voy a hacerlo público A ver a todo el mundo El gobierno tradicionalista egipcio Ha decidido Que a partir de hoy Los sindicatos serán directamente controlados Por el Estado Y tenemos un periódico, por cierto Guerra entre las gentes del China Y del Tíbet Construye la presa de Aswan Dice Arte No sé si puedo, tío No sé si hay decisión de hacerlo Yo creo que no, ¿eh? Lo que me ha dicho el inglés Es que me puedo unir a la mancomunidad Es que no me puedo meter al chat general Es que vaya puta mierda Hechos a orient, tío De verdad ¿Dónde está la peña del bloque democrático? Que no veo a nadie A menos que te impide hacerlo el mundo árabe Cierto Lo del mundo árabe era esto, ¿no? El Anti-Trust Policy Regime Que era el 55 O sea, nos queda cuatro años para hacer esto Y es prioritario Entonces, vamos a ver bien lo de la mancomunidad Cambiar el nivel de centralización No, pero que vemos un estado centralizado Ratificar la Convención de Génova En el estado de los refugiados Vamos a hacerlo, ¿no? Aunque nos quite impuestos Bastantes, además Wilhelm van Barcher Ah, esto es algo de la Segunda Guerra Mundial Ah, conseguimos científicos nacionales Vale, de puta madre Yo solo te pido que empieces las conversaciones Con un As-Salam As-Salam-Aricum Vale, vale Me parece bien Me parece bien Ahí percebe que ha pasado Qué gracia Usa lo ST del Joy 4 Cierto, cierto Es verdad Bueno, claro Estamos más tarde de la fecha del Joy 4 ¿No? Unirse al Fondo Monetario Internacional De hecho, esto lo vamos a hacer Yo creo Porque nos da más impuestos Un 2,5% Vamos a irnos al FMI Si querés, puedes subir ¿Hola? Hola Hola, Jen ¿Qué tal? Hola, Jen Si querés, puedes subir arriba No, no me deja, tío No te deja Ahí le digo Espera Y aprobamos la convención de Génova o no, chicos Estoy en mi habitación, chicos En teoría, si nos hemos unido al FMI Deberíamos unirnos a lo de Estoy estando 690 en Overseas Maintenance Gente, un momento No te os harán un tema antes Vale, pues nos dimos a Breton Woods A ver, Ciro No, no, no A ver, espera, Mac Esto es importante lo que dices tú Pero lo de Blue es más importante Sí, es bastante importante Así que callarse ¿Tú le has dado a comprar manualmente cosas? No No, pero si es Overseas Maintenance ¿Quién ha pausado y por qué? Eh, pues puedo sugerir que Blue pase una foto de la pestaña Eh, vamos a ver No, para empezar Primero, lo primero Hasta que no pongáis bien los canales de Discord No se puede hacer nada, tío Es que parecemos monos Sí, sube todo el mundo aquí Y desde aquí ya vamos gestionando Es que no lo entiendo, tío No es tan difícil Espera, yo por ejemplo estoy seguro ¡Sauvia, crea unos canales en condiciones, tío! No, pero espera Primero sube todo el mundo aquí Y vamos a resolver el tema de Blue Blue, pasate una foto de la pestaña Sí, sí, sí A ver, yo pierdo No ha caído dinero Porque tenía todo al máximo Será por la bancarrota No, no, no A ver, pero Overseas Maintenance Es una cosa que deberían tener Los que tienen colonias Y Brasil en principio no tiene colonias Borra la flota Gente, Brasil Está financiado ahora mismo en este grupo Por favor Es que hay cosas que de verdad Que no estoy entendiendo nada, eh De verdad Pues porque sabrán que está el mando ¿Por qué va a ser? Venga, borra la flota ¿Qué porjones? ¿La flota me está gastando todo eso? Sí Bienvenido ¿Por qué no lees, tío? ¿Por qué no lees la flota mínimo, Blue? ¿Pero que lo tenía el mínimo? Buenas tardes, chicos Borra todo el ejército Porque el mínimo Borra todo La flota es un 10% A ver, gente El mínimo me está gastando eso Me cago en la puta Una cosa, gente Pero si es que esto lo dijimos, tío Pero bueno Vamos a ver Max, Max Evidentemente no me enterré Como puedes ver No, lo que tenemos que hacer Es venir el puto consejo De seguridad Que sí Pero tío Si tiene un puto problema Te espera Eso lo vamos a hacer Lo el pan al abismo, eh Pero que me madre Es que no está leyendo bien Bueno, pero ya Sí, pero sí Lo sabemos Pero hay que tener igual Chicos Si estaré en Bretton Woods O alguna cosa Si nos impide hacer el pan al abismo Nos saldremos, ¿vale? Pero de momento parece que nos deja Así que no vamos a hacerlo, ¿vale? No se puede gestionar nada más Si dónde está silenciado No, no, no Perdón Desde que lo llevamos diciendo Saurian Podría haber hecho O sea, yo solo digo He estado haciendo cosas Pero si os ponéis a quejar 30.000 veces En vez de dejarme hacer las cosas Pues acabo hasta los cojones ¿Vale? Ah, sí Lleva ahí Solo el puto día Quejando solo Ve una posible solución Ve una posible solución Saurian Coge a dos o tres personas Y dales Máximos poderes de todo Sí Eso es lo que he hecho Pa' ti todo tiene poderes Krim tiene poderes Le iba a dar ahora a Fabián Poderes Venga Nos calmamos Ya hemos pasado por la época dura Siguiente tema El de Trax Ya está solucionado Ya puedes hablar Ya está solucionado Porque no sé por qué No tenía uno El rol del Big Love Eso ha sido el rol Pero ya está No hace falta Ni gritar Ni Sí que no pasa nada Siguiente tema Lo de Consejo De seguridad Por favor El consejo de seguridad Vamos a otra sala Vamos a discutir esto Lo del país invitado ¿El país invitado quién? ¿El país invitado? Vamos a decir Propongo país invitado Así de primeras A ver Adiós Muy fácil Para que no hay Iniciar una conferencia Para que nos devuelvan los territorios Debería ser Brasil Una gran potencia Debería ser Italia Debería ser Italia Porque es el primero Que no es España Que es fascista Ni China Que no crees ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, Max cuando... Ah, vale, se ha tirado Italia, estoy en 7 Voy a subir el gran potencia Italia fue fascista Italia fue fascista No se ve... Vale, pues esto habrá que hacerlo No, no... Así que... Corte internacional de justicia Necesito Proamericana Sea Italia ¿Dónde está la corte internacional De justicia? Venga, vale Fabián, muéveme a la sala Del consejo, por favor No te puedo Así Que estás con el puto móvil No te puedo Corte internacional de justicia Tengo una pregunta rápida ¿Por qué? O sea, a ver Mi provincia del SIN Tiene carbón Britain Woods Los investidores han hecho Una de fábrica de fuel Con petróleo Y la gente Siempre tiene la de petróleo Antes que la de carbón ¿Qué provincia hay? ¿Dónde pollas está la corte internacional De justicia En Caracci Ahí, parbón Vale, Caracci Doctrina Truman Let's go Me suena a verla todo Pero, o sea, simplemente La República de China Sigue al bloque democrático Es que Ahora mismo, o sea Tampoco es cuestión De industrializarse Súper, súper rápido No, no, no Solo tengo la duda De que no entiendo No entiendo por qué Elige meterse Hay dos fábricas Una de carbón Otra de petróleo Eligen la de petróleo Sabes No entiendo por qué Eligen la de petróleo No, no lo veo bien Corte internacional de justicia Cuando tienen todas O sea, tú puedes poner Prioridades de cero Que es Silencia Igual es algún descubrimiento No creo, ¿no? Que gana más dinero Sí, por eso Imagínate que ahora En Caracci Quieres hacer, por ejemplo FUE, ¿vale? Sí, sí, eso no entiendo Pero por qué gana más dinero La de petróleo Si Caracci produce carbón Y el carbón es más barato El petróleo ahora mismo Tiene, fíjate No, supongo que lo descubriremos Ah, me ha parecido verlo O no Y el carbón tiene uno El carbón tiene más barato Y no es tan demanda alta Debería estar en cultura Pero no lo veo Cuando ganan mucho En unas fábricas Cuando falta Fíjate, por ejemplo El acero Ah, no, el acero ya no Pero eso, el petróleo Es que falta petróleo Entonces No, no lo veo, tío Lo que se produce Se está comprando Alguna decisión Puede ser Pero yo produzco fuel No produzco petróleo Yo uso petróleo Para producir fuel ¿Se estópide? Sí, hay carbón de sobra Y no hay petróleo de sobra Es un modificador Debería usar el carbón Para producir el... Vale, puede ser lo que dice Percebe Es que hay tres fábricas diferentes Una que utiliza fuel Formar Arabia Claro Y yo tengo una con petróleo Y otra con carbón Y no entiendo Por qué la gente Usa la del petróleo Cuando es más caro Y no hay Ponle prioridad A los de Mi consejo es que Salvo que tengas mucho Petróleo Si me llevo muy mal Con el Reino Unido Le puedo pedir su dano Pues lo que te estoy diciendo La del carbón me ha quebrado La del carbón me ha quebrado Y la gente ha entrado A la del petróleo ¿Por qué? Porque me ha quebrado por eso Has ha cañado Balmoth Hasta el 2010 O algo así Vale Vale Voy a probar A ver Quiero la de petróleo Para que se vuelvan a mover Claro ¿Cómo se escribe en el chat? La corte internacional de justicia Igual sale más tarde Chicos Si quiere decirle algo Alguien Vamos a bajar relaciones Con el Reino Unido Y le vamos a pedir su dano ¿Vale? O sea Va a estar echando algo A ver Max Si alguien pregunta por mí Que por lo visto Nadie lo va a hacer Estoy en el año Necesito menos 100 Para poder pedirte su dano A ver ¿Dónde puedo encontrar el mod? Creo que en Google Está siendo masacrado Vamos a ir bajando las relaciones A Max Fabian, hola Fabian no está, ¿no? Ni tengo que estar en menos 100 Es que tienen reunión El Consejo de Seguridad Por mi Invasión ¿Qué pasa? Tío, me la han vuelto aquí La fábrica Y la han vuelto No lo entiendo No lo entiendo Tengo unas decisiones Es que podría implantar Una dictadura A través de esta guerra Porque Se le ha caído a Saurio Porque se le ha caído a Saurio Se le ha caído a Saurio No sé Todos los males De esta sesión ¿Qué pasó? Se le ha caído a Saurio 10 con 5 Es que estará viendo una serie No, como tengo que estar minimizando Cada dos por tres Se le ha caído a Saurio Vale 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 Si no sabéis hacer las cosas Nos acaba de decir Aprovecha Saurio Así que no sé A ver Yo lo tengo en el móvil Yo lo que haría Saurian Es Crea Aunque sea guarindongo Crea cuatro canales más Que se llame Sala 1 Sala 2 Sala 3 Y ya lo arreglaré Muy bien Reiniciamos ¿No? Si Josega Una cosa ¿Me escuchas? Si A ver Espera Max Espera Max Un momento Porque esto es del tema partida Ahora va a petar toda la economía No os asustéis demasiado Vale Todo se reinicia Cuando entrasen El consejo de seguridad Que se potencian Ha decidido Que Tienes que para Estar su pie De invadir a Juanistán Para De invadir a Juanistán Pide para Blanca No tiene tiempo de nada Vale Otra cosa Hacer que todos los canales Que creéis Sean visibles Para todo el mundo Por favor Acabas de rechazar Lo que hay Supuestro de seguridad Sí Buenas Para darle poderes especiales Al chat Y para esto Lo hemos leído Absolutamente Escúchame No puedes decir un no Escúchame No tienes derecho A decir un no Vale Diré Aplazaré La retirada De las tropas iraníes En un margen De 30 días Hasta que cumplan Sus objetivos Talía condena La agresión Yo no juego directamente Escúchame Calma 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 Por favor O sea Por incumplimiento De las demandas Del Consejo de Seguridad Mundial Inglaterra Va a quitarte Es que ya pudo invadirte Vale Ya podéis entrar Tío Hostia Qué coño ha pasado Qué dura ha sido esto Qué dura ha sido esto Para ti todo No se puede entrar Antes de que se cargue el save Si no se peta Pero si me había dicho Que ya había cargado No Te había cargado pero mal Te había cargado contigo dentro Ya Vale Vale Y explicar Díganme lo de la flota A ver que entienda Qué cojones Eso es del mod ¿Verdad? A ver Es que ahora Mira para ti todo Si tengo el save y todo Ya Vale Una cosa Os podéis poner la mayoría O casi todos El país que sois En el apodo Sí Bien pensado Bien pensado Un poco Más gaetache Yo creo que sé De qué país es ¿De dónde? De Discord En Discord Sí Como lo teníamos En la de León 4 Tío De Manolo Y bueno Porque distingo tu voz Sí No precisamente porque me he produzcado mucho placer Pero bueno Mi razón para atacar a Afganistan Está rodeadamente razonada A ver Hace Tiene que contener la presión de Persia Pero no ha apoyado una invasión Yo no tengo Porque como 4 años El Shah invadió a Afganistan Ahora el Shah invade Afganistan Mirad Yo no te niego que tenga sus motivos Yo que te niego Tiene que matar una anarquía absoluta Afín a la casa del Shah Escúchale Escúchale Yo no tenía un que hacerlo Yo que te digo es que puedas hacerlo Que es diferente Y a mí me ha hecho una justificación Para que el Shah reciba poderes especiales Que se ponen a hacer El Consejo de Seguridad Que son Las putas Las putas Las putas Las putas Las putas Las putas Que no lo hagas Explícame como En esta época de bancarrota Crecía Brasil en un millón de habitantes ¿Qué ha pasado? A ver Eh, por favor ¿Eres un tremendo bonobo? O sea Y yo Lo de las flotas Es que le tienes que haber dado A todos los eventos Que te dicen Menos 5 Tags de eficiencia Y tú Ah, bueno No, a todos menos ¿Te acuerdas cuando entrabas al chat del grupo Y decías Algo importante? Pues a lo mejor El es importante Estaba que la puta flota Es carísima de mantener Pero como eres un bonobo Y no pruebas el puto mod Pues has entrado en bancarrota Como dos veces o así No, una vez Bueno, yo creo que eso lo ha perdido 1200 de prestigio Que ya Sin faltar, hombre Sin faltar Lo impuesto por la comunidad internacional Eh Bueno, Afganistán ¿Entonces pasa si no pasa en Afganistán? Solo estoy intentando Chicos Ahora vamos a intentar hablar con Irán Y con Yugoslavia Para estar De buen rollo con ellos ¿Verdad? ¿Todo has creado ya? Sí, está quedado Bueno, ojo Que Japón está también ahí, eh ¿Qué coño has hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que los peores países de todos son Por este San No sé qué es ¿Tángel? Argentina ¿Tángel internacional Argentino Brasil? ¿Tángel internacional Brasil? Y Sabrina Ostras Está último De los últimos Japón, tío ¿Qué ha hecho? Yo tengo prestigio Porque he perdido prestigio Con la mierda De lo de Las reparaciones de la guerra Qué putada, tío Que te quita Como 20 de prestigio Bueno, pero ¿Cómo te quita el prestigio? A mí me parece bastante Jeve que España Te hagamos Y Portugal Te hagamos prestigio Que Italia Yo veo el problema Que no tienes fábricas Tienes nueve fábricas Y luego que Tengo una puta Lebra de fábricas Y no tengo Y no tengo ejército ¿Tienes Tienes Tienes siete puntos de ejército? Todos Estamos todos, sí Somos diecisiete, creo Yo es que fábricas Tengo menos una, vamos, eh Que A dos mil Sin fábricas No te puedes esperar Industrializar Que no es industrializar Que la gente trabaje Que la gente no hace nada Está poniendo de las perritas Es una china de la vida A ver, no La gente Yo digo que no entiendo Que Japón Que ya estén Le damos un ver Tenga esos nueve puntos De fábricas Las palitas A ver Vamos a intentar hablar con Irán Y con Es un caso especial Porque Japón lo que tiene Son un montón de alfesanos A ver, por cierto Eh A ver, peloso No sé si sigues por ahí No sé si sigues por ahí Pero es que he pensado Que claro Si yo ahora mismo Declarase una guerra Habría un consejo de seguridad Seguramente intervendrían Las potencias ¿Sabes? Y si no lo he pactado Lo que sea Pues me joderían No sé si Entiendes un poco Y luego voy a hacer un poco Lo que ha dicho Percebe Que mire las decisiones bien Por si hay algo De lo de Cómo era Lo que estamos buscando A ver Aquí la corte internacional De justicia ¿What? Esto se ha Esto se ha rollado Aquí No, esto es menos 100 Esto está bien Aquí necesito 200 millones de dinero Buenas, Migu King Buenas, X-Tormento Hola a todos, chicos En principio Joder, ¿dónde está, tío? O sea, que es lo que estábamos buscando antes Formar Arabia ¿Qué pasa, Tracks? Hay gente enfadándose No, este es Pero si habéis visto la MP del Volga Algún día Este es el ambiente normal Ya no os preocupéis Que luego hay muy buen rollo Dejar la esfera de influencia Construir un nuevo edificio parlamentario ¿Esto qué me daría? Ostras, un montón de prestigio, ¿eh? Deca de Egipto Un poder neutro Ah, mirad Corte internacional de justicia Esto lo puedo hacer Si no soy tradicionalista Ostras, pues qué putado Liberalizar el mercado Ah, yo qué sé El Banco Mundial estaba por ahí Me ha parecido ver Unirse al Banco Mundial Esto lo podríamos pillar, tío Es que... Para reconstrucción y desarrollo, tío Es que nos da un montón de impuestos, ¿sabes? Seleccionar prioridad nacional como desarrollo 15% de eficiencia de educación, ¿eh? Pero es que perderíamos mucha pasta, tío Y ahora mismo tampoco la quiero liar Victoria 2, ¿qué moza es? Es el New World Order Pero está modificado Y este lo vamos a poner también Lo de... Lo de aceptar la convención de Génova, ¿sabéis? Y la Man Comunidad lo podríamos hacer En teoría nos ha dado el visto bueno el Reino Unido Pero claro, ahora mismo Necesitamos caerle mal al Reino Unido Para reclamar Sudán, ¿sabéis? Así que vamos a ir decrementando Las relaciones hasta menos 100 Ostras, España es superpotencia, tío Qué fuerte Yo se lo pido en esta partida La destrucción de Israel Es que eso no sé si lo podemos hacer Por ejemplo, ¿veis? A ver Podemos ir restringiendo cosas, tío Como somos to-conservadores Somos tradicionalistas Nah, pero en el momento no, ¿no? Si es que la vamos a liar ¿Y qué es esto? Vale, vamos a intentar Hablar con... Con Yugoslavia En plan de buenas Eh... ¿Dónde está Yugoslavia? Es Celtito... Saludos Honorable Presidente de Yugoslavia El monarca, perdón Egipcio Le transmite Eh... Su respeto Y... Eh... Espera que Las futuras Relaciones Entre ambas potencias Sean Fructíferas Y quiero escribir también Irán Pero es que Irán creo que está comiendo rabo, ¿no? Intervención Sí Irán está comiendo Ahora mismo O sea, vamos a esperarnos Eh... Buenas, Ludwig ¿Qué hace este juego aquí? Pues eso, estamos jugando un MP Vamos a jugar todos los domingos por la mañana Vamos a seguir Bajándole las relaciones al Reino Unido Que es tercera potencia Me sorprende que vayamos a una velocidad No sé si eso se subirá más tarde O qué va a pasar Eh... A ver, ¿qué dice? Josip Brostito Espera que se implementen reformas comunistas en Egipto Para una buena relación entre los países Y el Sadirán comunica Que el ejército imperial ha entrado en Kabul Recibido por una multitud de pastunes y hermanos Arios Vive el emperador de todos los Arios Que viene a restituir el orden y la paz a las montañas Fiel a los designios de Darío II Vaya motivado, tío Bueno, vamos a responder a... Vamos a responder a Yugoslavia Había dicho que espera que el comunismo llegue al país Eh... El comunismo El monarca Narca egipcio Ve el comunismo Como una perversión Y desea que Eh... Yugoslavia Torne por los caminos Eh... Puros Del Corán Y siga Los... Eh... Designios De... Dios ¿Estás jugando con gente de habla castellano? Sí, somos todos castellanos A ver, hasta que estén los socialistas en el gobierno Vamos a rolear ser Eh... Un... Un gobierno tradicionalista Del Islam, ¿sabéis? Nuba se ha ido No salgáis Mierda, pues A Nuba le estaba escribiendo, tío ¿En serio se le ha caído? Ostras, se le ha caído al... Joder, justo le estábamos hablando al de Yugoslavia Y se le ha caído Vas a provocar una guerra entre Bosnia y Yugoslavia Ostras, podríamos reivindicar Bosnia un poco también Ahora que lo pienso, ¿no? Que son... 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 Son del Islam Podríamos decirlo en plan... Eh... Vamos a escribir a... Eh... Al Sadirán, ¿vale? ¿Dónde está aquí? Eh... El... Un arca... Egipcio Desea Común Micar Eh... Al... Noble Sab De Irán Su Respeto Y Afecto Y apoyo En Su Noble Gesta Vale, eso le manda, ¿eh? Lo que pasa que no me ha notificado Ah, sí, sí que me ha notificado Es hereje Ah, claro, estos son chiitas, ¿no? ¿Tras con qué naciones puedo restaurar el Imperio Romano en el EU4? Yo diría que Casi con cualquiera, ¿no? O sea, creo que es tener como las tierras Lo que no sé si te pide ser de cultura europea De algún tipo ¿Sabéis? Joder, se ha desconectado todo el mundo, tío Y ahí Full Con el roleíto Voy a subirme arriba Voy a tener en cuenta Voy a tener en cuenta Ahora lo de que son musulmanes y tal Madre mía, chicos ¿Estás jugando de los males en esta partida? Nacio, por favor Pues muy bien Bueno, a ver Tú estás haciendo cosas Que van a tener consecuencias Como sabes Pero soy el emperador Como sabes ¿Veis nadie en Israel? Creo que sí, pero igual no ha venido No lo sé Mientras estás ocupado en Corea Métenle menos los soldis Y deberás ser el favor de todo accidente El gas Habrá que Apoyar a alguna gente en Irán Yo pido auxilio a la Nación Libre de los Estados Unidos Para garantizar Que el comunismo no se introduzca en estas montañas Yo pido préstamos al desarrollo No, Sauren, espera Iba a preguntarlo yo y digo Me voy a esperar mejor un poco Y agradecemos el mensaje que hemos recibido por privado De una gran potencia árabe Apoyando a nuestra gente Y ahora ya podéis entrar Podéis producir la entración Mira, habéis oído a Que sale a llevar nuestro mensaje Está bien, está bien Son múltiples ¿Tú me reconoces? Eh, pues la voz No, coño, si reconoces el gobierno, joder Yo nací ¡Vaya volumen! ¿Tú me reconoces? ¿Qué es lo que me mete, tío? ¿Está creada ya? Sí, está creada Sí, sí, está creada Para adentro, que hay que pegarse, no bueno Doctrina Hadenstein Nuestros gloriosos desígenos imperiales La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Indica A su homólogo norteamericano Que nada se le ha perdido en Eurasia ¿Cuándo va a ayudar la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas Al mundo islámico a liberarse De sus cadenas? A ver, no, vamos a perder No, eso eres una monarquía absoluta Liberar el mundo islámico es un oxígeno Unión soviética Vete a la participación de USA en Corea Baja Al revés ¿Será que la condena? Si la vete Vétala, pero no Vétala Y ahora es cuando Ucha manda a Brasil en bancarrota La verdad es que Toda la deuda de la bancarrota Ha sido con ellos Hay como Mil millones de deuda A Estados Unidos Falta una persona Ahora es que vemos también a Rumanía Yo he entrado, pero no sé ¿Se ha ido Pakistán y quién más? Y Nuba O sea, tenemos que ser 15 ¿Qué es la caraca? ¿Qué es la caraca? ¿Qué país es Nuba? ¿Qué país es Nuba? ¿Gente? Yo gusta Nuba Ah, vale Uy Y Avengers es Pakistán ¿Has estado frío? No Falta Italia Sí, sí, litros Ese es mi objetivo Pero tenemos que esperar hasta el 55 Para empezar Porque Por cierto, la guerra Es un asquerosamente lente Al 55 Eso es lo que da una acción Con la que podemos empezar a resolver Al avión Y el tema es que ahora Podemos aviar Sudán Si todo va bien Vale O sea, somos 18 Menos Turquía 17 Menos dos Que se han ido Claro A Organistán todavía No tenemos más nucleares Pues había alguien mismo Toda la guerra de Corea Francia anuncia Que el activismo de su gobierno Le impide parte Tremendo pusi Tremendo pusi Tremendo pusi La república socialista soviética Indica que Las guerras Controlando los comunistas El tercio Ha llegado un telegrama No se ve sentido Para un ipar Ha llegado un telegrama A Teherán Diciendo que Que hay un Un chino barbudo Por ahí En Belndan Que gente Porque cuando pongo Porque cuando pongo El cursor En Oders Me sale La bandera De Venezuela Pues a lo mejor Puedes pasar el cursor ahí Y te quedas En tu puto país Es que ¿Qué es eso? Es que Es que me sale Justo Un año ¿Solo llevamos un año? Es que En un año Brasil ha bajado De 10 A 90 No, ha pasado Pero por ese año Se ha perdido la MP En un año Brasil ha Puedes Es que yo he pensado Si esta sesión Me va a dar Con el Coso este Pero no Si, pero este año Ya fue letal De Shaperdy De Perú De potencia A potencia 67 Han asesinado ¿Han asesinado? ¿Han asesinado? Me congelé ¿Han matado? ¿Quién está tardando Tantísimo en entrar? Yo es que Cargué la versión Que no era O sea Puede ser El merecedor Del calificativo De bono Pero no el de No el título De bonomo máximo De esta sesión Que es Yo creo que Es para Blue Indiscutidos Perú Perú Es que es Alemania Chicos No tenemos a nadie En Latinoamérica Dios Si, si A Blue Pero Siga a Vergas Este que habla Que triste Hombre Que hayan entrado En bancarrotas Es un indicativo Bastante poderoso Encima Blue Que sepas Que te di Un poco de liquidez ¿Eh? Sí Ya están Los yankees Liquidando Me quedan 15 días Para lograr el golpe De la ruta Porque otra cosa Me quedan 15 putos días Si no lo logro 15 días No puedo hacer un golpe De esta hora Irán está construyendo Irán está construyendo Una flota digna Del Golfo Pérsico No sé ¿Puedo construir Un flotador? Acabas de decir No te quiero ver Como acá Hay buenos bancarrotas Tiene cosillas Para pagarla ¿Un bancarrotas persas? Sí Tiene cosillas Para pagarla Pues yo no sé Que cosillas tiene Porque madre mía 30 barco Lo que me ha causado Explícame ¿Qué era tu flota? ¿Todo transporte blue? No lo sé Lo he borrado sin mirar Lo he dicho Fuera 600 690 Me estaba costando Mantenerlo ¿Dónde vas? Y ganaba Yo recuerdo La primera vez Que cargó Un Seth Green Y dijo 64.000 La flota Dolores Es que no No tiene sentido Lo de la flota En este juego ¿Qué te pasa? No Que cargué mal O sea Cargé la versión Que no era Entonces ahora Tengo que volver A cargarlo dos veces Para que me coja La versión Oye ¿Poco se habla De tu casa Y el liberando El cheque es un bueno Sí Como todos Deberéis Seguir liberando Muy bien No ha dado tiempo En verdad De lucharnos El 2% De la población ¿Por qué se ha ido ¿Por qué se ha ido Alguien a más 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 Hay que saber Si volver a entrar Tío Vale 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 Pero ¿Y al Jan Al Jan ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué se ha ido? Porque se ve Un bello ¿Por qué no escuchas, tío? ¡Oh, qué paliza! Es que no escucha, tío ¿Qué es? ¿Cómo con lo voy a escuchar? Si te lo he hecho No lleva nada No lleva nada Todo Joder Vamos a ver ¿Qué quiere que te diga? Que tengo que ser Ahora italiano Chef Maestro El contador de viewers Va bajando Conforme le dice Más clipos Ya sé Que hombre es la puta Es lo mejor Ya está subiendo La verdad Hombre Ya está subiendo Sí, sí, sí Totalmente Buenas, parra Buenas, parra ¿Qué tal? ¿Quiénes juegan al MP? Pues no sé, tío ¿Cuándo te falta? ¿Y al día? No quise decir, tío Qué tentuza Falta llegando Va a buscarse 12 y hace 13 años Para dormir ¿Qué tal? ¿Qué macaco? ¿Tiene la primera potencia militar? ¿Esto qué es? ¿Cómo? Ya, pero está bugueado Ya estamos todos, eh A ti todo No puedes ponerlo En tu propia casa, tío Mi casa se está ordenando Pero muy lentamente Porque Ya estamos, tío He tenido que lidiar Con Saurian Y es lo que me ha llevado Lidiar con Saurian Está bugueado Que yo no soy primera potencia militar Ahora cuando entramos En realidad es Irán La primera Si se hacía quinta potencia militar Ya, pago Ojo, que Irán es la 34 Brasil es la 14 Y tengo 35 34 hasta que Inglaterra haga A quien atacó Irán Sus vecinos siguen siendo independientes Siguen en guerra Litros Siguen en guerra Ahora lo enseño Dale un palizote El comunismo Recuerden no tocar Hasta que pase el día Vale O el cha o el comunismo O el cha o el comunismo Que por cierto ¿Será que se le cayó a Saurian? Porque le dio antes de tiempo A las cosas No nos sorprendamos Eh, Patito Patito, ¿tú qué entiendes? Eh, ¿por qué me suelen tan lentísimo los burócratas? Aquí estamos al 1 ¿Tendrás una eficiencia administrativa malísima? A ver, lo enseño, chicos O tendrá una eficiencia administrativa Que guerras Está invadiendo Afganistán Pero todavía no ha ganado Dos millones de franceses Quien da un golpe de esta Me parece correcto Y me parece un razonario Ya soy gran potencia Ah, bueno Ahora estoy importando carbón Pero como si no hubiera Un segundo, eh Que Es que si no me vuelvo loco, tío Es que estoy también con una gestión Estoy también con la partida multijugador Esta del EU4 de Paradox, chicos Que van a ser dos días a fuego ¿Sabes si el mod Wars of Liberty Del Age of Empires 3 Tiene chip de pop sin límite? No tengo ni idea, Satanás Deberías apoyar a los afganos Ostras, pues quizás sí A ver Ostras, han caído a saco Los tradicionalistas, eh, chicos Han caído a saco Los tradicionalistas Uf A ver si hay un cambio de gobierno ¿Qué es esto, tío? Vamos a bajar relaciones Con Reino Unido Estamos en menos 20 ya, eh Tenemos que llegar a menos 100 Una más Y creo que podremos pillar Sudán En principio nos lo debería dar ¿Vale? Vale ¡Vale! Un saludo Que yo Regre ¡Vale! ¡Vale! Vale, ya estoy Vale, pues seguimos Que tenía que hacer unas historias A ver, puedo bajar ya más la relación Ahí está 95, joder, necesito menos 100 En concreto La RFA se muestra preocupada por la Ideología de la población en la zona internacional Del RU A ver, vamos a escribir a alguien, chicos ¿A quién escribimos? Vamos a escribir a Rumanía Que el rumano es majo Vamos a escribir a Rumanía El Rey de Egipto Faxium, el evento ¿Qué evento, perdón? No me ha salido ningún evento No, coño, el evento que puedes dar ¿Te acuerdas? Sí, ¿qué pasa? ¿Ya tienes merecen relaciones? Eh, no, está en 95, creo Ah, vale Pues voy a darle, sí, un segundo Es que tengo muchísimas Relaciones, o sea, tengo muchísimas decisiones Tío, es una locura Sí, es lo que te invito ya A ver si la encuentro, que ahora no la estoy viendo Hostia, la revolución ¿Dónde con esta es otra otra? Vale, pues nos aliamos con los soviéticos, chicos Eh, tío, me sale el evento de la revolución Eh, hasta luego, bro ¿En serio? Sí, sí, sí Sí, 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 creo que sí Pero no hagas eso, tío A ver Nada, me he convertido, tío ¿Entra de Suran? Que no me sale O sea, no estoy viendo ahora la decisión No sé por qué no la encuentro A ver Va a hacer una purga Para cargarme a las figuras Tío, no puede ser Qué feo Te juro que antes la veía, eh Pero ahora Ahora va a salir, tío En serio va a salir, ¿no? Feísimo Así como es lo que pasa Históricamente y tal, ¿sabes? Sí, sí, sí Históricamente Bueno, ya lo siento, Max Yo te quería Pero ha sido duro A ver, vamos a poner un mensaje Hermanos La revolución ha triunfado en Egipto En Egipto Y le invita Oficialmente Y le invita Formalmente A participar Del socialismo internacional Yo A que me cojáis los cojones Yo lo invito A hacer Al hermano A que se mantenga En una perfecta Tercera posición Crima, atento Que te ha salido Bueno, y que te ha atacado Bueno, la Unión Soviética Comencia Que las Terribles condiciones De los niños En el resto del mundo Son Completamente superadas La Unión Soviética Y la batalla de Pyongyang A transudadarse Corribien En este lugar Y España Acaba de darse cuenta De que está liada Con Estados Unidos Los chinos Y sus palitos Están 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 independizados Están 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 ¿Cómo hago para conseguir Sudán ¿Cómo hago para conseguir Sudán ahora? Kung Hong Es Hong Kong Mal Pero está Malizando Creo que deberíamos Meternos En cada tirada Temporalmente Aunque sea Ahí está Se alegra De contar Con un nuevo Aligado El presidente De Egipto De la República De Egipto Acepta gratamente La invitación Al Roque Soviético ¿Para qué quita Las trampas De Egipto? ¿Pero si no estoy aliado? No puedo intervenir Ahí Reino Unido Se está yendo A ver me puede Unir No, no Ya ha sido Una gran potesina De Madre De De Estados Unidos Manifiesto socialista Retírese de ahí No 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 De 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 Reclama Sudán y Guerra Relampago Me parte la cara El británico Chicos Cultura de Personalidad Que ha sido Corea la mala Quien ha iniciado Este duro Enfrentamiento Que está matando Por eso Le pedimos Que de 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 Tiene usted Tropas Sin provincia Ponés El objetivo Es luego Poder transportar Mi ejército A Londres Por si ya te importa ¿Vale? Vale Si Por reclamar El canal De Suez Por si no Te importa Construcción Oye Patitodo Podemos bajar Un momento A otro canal Pero No No lo reconozco Pau Este Ya es Yo no sé Por qué Yo no lo he He dicho Sí Pero eso Puede estar Del juego Estados Así viene Hola Tío Voy a dar Estoy por dar La decisión De reclamar El canal Pero no sé Si se lo quita Por evento O Me puede Declarar Una guerra Yo creo Que salta La crisis Quizá No es el momento Ahora Me espero Entonces Sí Vale Porque ahora Está la cosa Con Corea Si se puede evitar Que haces Mucha No tengo Por qué darle Todavía Eso es un ejército De verdad Son 200.000 hombres De máxima calidad Lo de Inglaterra No Lo que estoy Mandando Ah vale Vale Que vas a reventar A los coreanos Seguramente Valga Para imponer paz Porque los chinos Están pillando Parece ser Vale 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 Bueno pues Ánimo Lo de no haber Conseguido Sudan Ha sido Un fallo Enorme Mucho menos Población Y recursos Ya tío Pero es que No me salía La opción Si pudiera Pedírselo A cambio De De dejarle El canal Sabes Yo lo haría Pues que Me dejó de salir La opción Es que No sé por qué Lo miré bien O sea Dejó de salir La decisión Es que las decisiones En este juego Son un poco Mierder O sea El cómo aparecen Sabes Mira esto Nos va a dar Más prestigio Vamos a alinearnos Con la Unión Soviética Y podemos poner Largos mandatos Para el presidente Igual es porque Debiste cogerlo Antes de la revolución Pero yo estuve mirando Y cuando lo de la revolución No dejaba Nada más que es un poco Absurdo ¿No? Porque ya nos pedía Cómo estar mal De relaciones Con Con el Reino Unido ¿Sabéis? Educación Privada Claro Ahora puedo pasar Reformas Bueno Bueno En cuanto se reforme El gobierno Podremos hacer Como reformas Más progresistas Es que me gustaría Hacer ejército Pero Nos vamos a comer Una mierda Si hago ejército ¿Sabes? Incorpora A la gloriosa República Es que no sé No sé cómo Es que si A ver Sudán en sí No debe tener Mucho ejército Por no decir Que no tiene Nada Y si le Le digo A Max De intercambiar Honorable Presidente Del Reino Unido Le propongo Dejarle Permanentemente El canal A cambio De la Cesión De los Territorios De Sudán Al que le parece Igual podemos Igual puede dejar Sudán Me lo como Y Y mientras Tanto pues Bueno Y el que se quede El canal Temporalmente ¿Sabes? En que tienes puesto Los focos En intelectuales Tenemos que llegar A tener un 2% De intelectuales Y están en ello O sea Destruido Por la gloriosa Revolución A ver Podríamos haber sido Neutrales Quizás hubiera sido Lo mejor Pero bueno Más adelante Volveremos al camino Neutral ¿Sabes? La idea es un poco Hacernos Suficientemente fuerte En ese momento ¿Qué es la Green Economic Revolution Se ha muerto Pues vamos a hacer algo De ejército Gente El Rey de Inglaterra Ha muerto Oye ¿Qué pasa la siguiente? Estados Unidos Revolución Está en el Es tecnología del 68 Imagina Imagina Tener Reyes Vale ¿Y el Wars of National Liberation? Creo que es Cultura La siguiente Eso huele a La respuesta Al 55 Joder Estoy haciendo Sudanes independiente Que tiene que ver El Reino Unido Que está aliado Y en esfera Con Con El Reino Unido ¿Cómo que te mueres En el Nintendo? Explica Que es Muy puto complicado Encontrar un invento En este juego Es que No se trata De que A ver El concepto Roll Yo creo que Todavía no lo tenéis Demasiado claro Vamos a ver Que es para fundar Brasilia Pero Pero Vamos a ver O sea Tú juega Como jugarías O sea Mira lo que es Brasilia Y tal Pero A lo lógico O sea Juega Como juego Brasil Indonesia Sí Sí Oye Es que Habíamos hablado De intervenciones Reducidas Yo llevo Mis 100.000 soldados De primera calidad Y Estados Unidos Tiene 200 millones No es culpa mía Es culpa de Estados Unidos Que son Tranquiles Además La Conclusión De O sea Brasilia Se fundó En el SESEN Todavía te queda Blu Ok Presidente Pati Todovich He pactado Con Reino Unido La cesión De Sudán Ve esto Como Vamos A ver Que le parece Al soviético Va a retirarse A sus bases Si le parece bien Al soviético Pues Procedemos Se ha implantado Un Al Bien Claro Claro Todo lo que sea ¿Qué estás haciendo Max? ¿Qué papas estás dejando? ¿Qué es eso? Ah, me cago en Dios No No Espera que se nos hagan Las tropas En Afganistán Con nuestro primo El rey Abdulaziz Primero Te dijimos Que paz Blanca Si No Me dijisteis que me retirase Participar en las Olimpiadas de Finlandia Si no Dice que El SA Es un goloso Y que se merece Tremendo Vareado de lomo Por parte El Consejo de Seguridad El Consejo de Seguridad El Consejo de Seguridad Ostras, nos podemos Dopar, que guapo Nos podemos Dopar, que guapo Tío El Consejo de Seguridad Pide Vamos a doparnos A ver qué pasa Sí, yo opino lo mismo El Consejo de Seguridad Si no está preocupado Por la sesión Chica ¿Soy yo? ¿No? ¿Cómo no? Si Está bastante Hasta que compre Fueli y tal Pero por qué Se toma tan a pecho La invasión de un país Que no le importa Hombre Eso era su esfera No, no, no No tenía ni esfera Ni influencia de nadie A ver De unión Consejo de Seguridad Eso no nos confirma A ti todo Sabes que tú también Tienes que bajar, ¿no? Ah, pues bájame Por favor Nacionalizamos El Banco De los Ranjeros La revolución blanca De la calza Terrible Descubrieron que hice doping Victoria en los Juegos Olímpicos Victoria Y que Dren también ¿Quién ha ganado en los Juegos Olímpicos? Siempre me ha dejado en la misma No puedo proponer Lo juro No, me han cazao 50 de prestigio Ostras, 50 de prestigio Por doparse, tío Qué fuerte Qué fuerte 50 de prestigio, chaval ¿Qué país eres? Yo soy el muy noble Egipto Aquel que va a liberar Las cadenas del mundo árabe Una de mu... Hostia, pero ¿y el dinero? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Eh, que mi economía está petando ¿Qué ha pasado aquí? Acabo de taparar los barcos No, claro que no He pasado de estar en positivo A perder 400 A ver si hay algo que me dé prestigio O sea, ha pasado algo gordo Por cierto, comunistas No se os ocurra darle al majeje Pobre, es malo Porque os van a poner la reforma Vais a hacer que no produzcáis nada en la fábrica Y... Vais a caer en la ruina Es que podría reclamar el canal Pero es que no sé si les sale evento Y se desata una crisis, chicos Estoy haciendo carreteta Es para que termine lo de Corea, ¿no? Por lo menos Es lo único que puedo hacer Colonia... Colonia ya ha acabado con el paro Guerra del colonialismo americano Ya se ha acabado con el paro Pues bueno Solo hay 175.000 personas paradas en Sao Paulo Que es un 60% del total Joder A ver, conta A ver Yo tengo a... ¿Cómo la tengo más? 18.000 chinos haciendo aceite vegetal Yo es que no puedo hacer fábricas yo Entonces no... Están los capitalistas ahora haciendo algo No, gracias Estoy financiando proyectos internacionales Pero... O sea, proyectos capitalistas España Dígame ¿Querés mejorar relaciones conmigo? ¿Quién sos? Ok, listo No va a participar Júgatela Pide ayuda a los países soviéticos Salsa y todo guay ¿Quién eres? A ver, en principio Ya ha terminado la crisis de... De Corea Sí ¿Por qué se te escucha en China, Pau? ¿Qué has hecho? Venga, vas a reclamar el canal A ver qué pasa Por los loles Otra que hace mucho frío Joder Me gusta en esa relación Pues... Quisiera... Mejorar relaciones con ustedes Siempre en la cantidad de prestigio Que nos han hecho No soy comunista Soy conservador Ah, entonces... Supongo que le va a ser un evento a... Al Reino Unido Y lo rechazarás, ¿sabes? ¿Cuál es de Corea? Pues no sé en qué ha terminado La verdad Existe Corea del Norte y Corea del Sur O sea, que supongo que ha sido lo histórico ¿Qué ha sido mi mierda? ¿Japonamericano? ¿Por qué Japón se llama América... ¿Por qué Japón se llama América en Japón? Porque es una Bolonia americana Es Puppet ¿What? Un satélite Ah, claro Pero esto es histórico Entre comillas, ¿no? De cualquier Bolonia de la URSS Tras el rechazo Por parte de la corona británica La nueva república iraní Firma una alianza con Francia El presidente de Egipto Congratula al nuevo presidente de Irán Y le da la bienvenida Y le felicita por acabar con la... Nacionalizamos el petróleo Igual puedo nacionalizar algo también Separatistas extranjeros Separatistas extranjeros Imprimir dinero, tío Me encanta A ver cuánto vale un barco Un gabinete de mentes diversas Privatizar Puedo privatizar Pero no nacionalizar Ay, el gran milagro económico chido Esto nos daría bastante prestigio Pero es muchísimo dinero Nada, yo me centraría en lo de Sudán, chicos En cuanto se nos creen las tropas Pero es que al paso que van... Es que no llegamos a comprar nada, tío Una ser manifiesto, tío Y el lenguaje de programación cuando lo sacamos... Aún nos queda bastante Luego deberíamos sacar el antitrust policy regime Uy, a 6,4 A 6,1 A 3,8 ¿Quién es este hombre? No, a 3,8 Hostia, que día que en España Vamos a poder dormir Clase de 55 no podemos Así que calma Supongo que nos va a dar tiempo A sacar otra tecnología A ver si podemos comprar... Fuelo o algo, tío Tremendo ¿Ripo I2? Porque eso va a estar bien, ¿no? Por cierto, ¿por qué no subimos a dos? Estaría bien Porque están deliberados Vamos a hablarle a Japón La regla espone que se juega a ver Nos hemos liberado de una invasión británica por el momento Joder, vosotros que no habéis visto lo que había en Corea Pero madre mía, cuántos yankees La caída del chat Y la alianza con De Gaulle No, con los comunistas Espera, tío ¿Me ha liado con comunistas franceses? Tío, mirad la ideología en el RUR, en serio La peste La ideología en el RUR ¿Cómo puedo mirar la ideología en el RUR? Le acabamos de transmitir al presidente de Japón Que queremos ver productos de animación 2D Subiditos de tono A ver Hostia, eh Veamos a cuánto está el noveno Hostia Qué vasto A ver, España tiene 1447 puntos Los liberales del gobierno están reconfigurando la industria Millones de iraníes en el paro España es Y seguirá siendo Una gran potencia Hostia, hostia, hostia Otra vez el dinero El dinero El dinero Que me peta Vamos a insultar un poco al de España La economía, locos Joder, pero la economía es loquísima Que estoy perdiendo 600 No, 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 no Quiero otra banca rota, por favor En el que se señala la libertad del pueblo Pero qué has hecho, Irmán? ¿Qué es esto? Había un golpe contra el chat Pero luego se te han revolucionado en casa No, no, es como podemos saber Necesito dinero, necesito dinero rápido El presidente de Egipto El generalísimo caudillo de España Su descontento con la situación de los derechos sociales Suena bien, pero no es lo que parece Vale, Vallejo no lo ha hecho Saurian, tío Esa que le haría gracia Es más, se compro en elecciones Estoy seguro de que los iraníes vivían mejor Ya ha habido elecciones, ¿sabes? Vale, han ganado a los socialistas Centristas, progresistas, tradicionalistas Conservadores, liberales, socialistas A ver si podemos hacer algo ahora El grupo más mayoritario es el de los conservadores Los tradicionalistas y los liberales Vale, que aprobamos Seguimos subiendo a la educación, diría yo Más eficiencia de la educación Vamos a aprobar eso El presidente de Egipto transmite al generalísimo El gobierno de España es descontento Con la situación de derechos sociales que se viven en España Pero, pero, pero ¿Por qué muero de repente económicamente? Los medios de... Pruébalo Mira a ver qué es lo que se te... En la ventana de economía Ahora, ¿quién más podemos escribir? Ahora, es que ahora gano 200 más Es que de repente O sea, algo fluctúa y muero No, lo que te cambia ¿A quién más escribimos? Escribimos al italiano Sí, creo que es la recaudación Que no cambia, sí Bueno Intenta mirar a ver de qué sector de la población es Y a ver si ves algo raro pasando ahí No, 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 no No es la recaudación, solo gasto ¿Qué cojones es el gasto que cambia? Espérate Porque el gasto de construcción O sea, el gasto de... ¿Cómo? Cuando construyes Cuando vas a construir algo Y si tienes a tope el spending on constructions Lógicamente se te va mucho dinero a construir eso Sí, no, pero es que ha sido muy vasto Ha peligrado mi economía fuertemente Me cago Industrial subsidies es lo que cambia muchísimo Claro, eso depende de lo bien que vaya en tus empresas Entonces tendrás alguna empresa que está produciendo mucho más de lo que se demanda Y... Sí, y ha empezado a petar Y me ha empezado a matar económicamente Claro, claro, sí, sí A ver, eso es normal, vaya Las inversiones internacionales, ¿cómo funcionan? España aprovecha para pedir una vez más la recopilación No, pero si no es de nadie No, es un país que no es de nadie No, es un país que no es de nadie Sí, 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 estamos en ello Me sobra el dinero Pasa que va poco a poco Tengo bien el dinero Si vas a partir en un país que no es de nadie Si no está en esfera de nadie, puedes invertir como si no es de nadie A lo loco Vamos a escribir a... Si está en esfera de alguien, no puedes invertir Si está en tu esfera, puedes invertir De acuerdo, gracias Al Irán, perdón Francia ya anuncia que el señor sumará una declaración de que Europa es la guerra Es que ya no puedo hacer ni carretera Es como cada carretera me arruino Tremendo superávit de Mastez Sí, hombre Y que se lleve el punto el otro Ganar liberales en la cámara alta No pasé de décima potencia a 90 Y ya voy por la 38 Una factoría de radio 38 No, no, no ¿Esto es un cast? Sí Yo tiene 35 Ah, la he liado creo Sí, sí, pero ahí bajé a la 90 Hay que subir más impuestos Gente, la economía tiene prioriza sobre vuestro bienestar y que tengáis algo para comer Lo siento Hostia, rebeldes Esto no me gusta Sí, muchos rebeldes, pero no me dejéis pasar la reforma Sois unos cabrones Alianza de Jordania Bueno ¿Cómo podemos la alianza de Jordania, chicos? No puedo hacer el golpe de estado, entonces Me parece bien, tío Joder, pues si por eso perdiste el MP, entonces yo por la bancarrota no sé Bueno, tienen tropas sin nada, tío Sin el golpe de estado no puedo pasar reformas ni nada No puedo tener solución militar obligatoria Oh, ya se lo están haciendo las tropas Cuando tengamos algo de tropas yo creo que invadimos ya Jordania, chicos Pero tienen 7 Es una regla, pero bueno Yo tengo 12 No sé cómo es cero No, sí, boludo, la diferencia es de tener 1.000... Podemos ab... Ah, ¿es que aún no hay abolido la monarquía o qué? 2.000 A ver, que yo tengo 27 Por eso, es que la diferencia de... ¿Puede ser que aún no hayamos abolido la monarquía? Es una diferencia enorme Y también puedo sacar la reforma de... No, pero me habría fijado Eh... Servicios civiles... Ya, no somos el partido VAAT Eso es curioso Pero somos una dictadura presidencial, teóricamente Eso es lo que quiero principalmente Y están los socialistas en el gobierno No, no... Ya ¿Alguien me explica que es todo esto de España? Que no lo estoy leyendo Green, tú no me puedes perdonar eso Porque la URSS está metiendo sus garras en mis esferas Y no lo vamos a consentir Bueno, un momentito Va a salir... Corte internacional de justicia Es que el tema es eso Un secretario general de la ONU Que puede ser de Siria De Holanda O de Sudán Pero es que lo tendríamos... Para hacer esto tendríamos que ser república Pero ya somos república, ¿no? Ha salido el Sirio Ha salido el Sirio, chavales El apoyo perso ha sido clave Sí La nueva república... Por cierto, agradecemos a Francia Su intervención a nuestro favor En las Naciones Unidas Frente al imperialismo británico Ostras, campos de concentración en nuestro país Estados Unidos Perdóname la deuda, hombre Nuestro pueblo no estará de rodillas Yo lo que no entiendo Si teóricamente soy una dictadura presidencialista Porque no me cuenta como república, ¿sabes? Ah, eh... Fabián, ese mensaje no iba para ti ¿Qué son para ti? 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 A una democracia ¿Qué, Blue? ¿Qué son para ti 120.000 libras? De nada Eh... Mucho, eh Tenemos la Constitución La Constitución ¿Cómo se pudo endeudar esto tantísimo en tan por tiempo? Te pareció un nuevo sistema presidencial A ver, ¿qué pasa? Ah, Blue, te tengo que hacer una fábrica en Sao Paulo Eh, ¿con qué? No, no, ¿por qué? ¿Con qué? Te ha dicho no Autarque económico ¿Qué? No, déjate Te voy a hacer una de acero ¿Qué me dice? Estados Unidos ¿No puedo hacerle...? No, no, no Déjate de fábricas ¿Por qué no puedo hacerle que me espera? ¿Y le estoy pidiendo permiso? Vale, es fracción Sí, porque te estoy diciendo ¿Por qué no? Es lo mismo que pasó con Es lo mismo que pasó con Ya, pero técnicamente sería como una república, ¿no? ¿Esto? No sé Pero yo le estoy pidiendo permiso Para reformar el parlamento Necesito 600 de prestigio Bueno, es tuyo Porque eso espera Sí, hijo de puta No me voy a quedar A ver, lo de los 30 Yo no veo mucho No se debería permitir Que indoneses tuvieran La esfera de un país Fascista Igual no se haga una decisión Más tarde, ¿sabéis? Igual estamos ahora Que han inventado El cojo de programación Java Se me ocurre Y se llama Javi Estamos como en un periodo De ser revolucionario Es solamente como 20 años Antes de la inversión original Pero bueno Se llama Javi Se llama Java Ya Ya vine Vale, ahora estoy ganando dinero Ahora estoy ganando mucho dinero Estados Unidos Una pregunta ¿Por qué vienen austríacos A la India? Enorme ¿Qué propone eso? Es para que están hablando Los monos Y no te escuchas Sí Eh, confundieron muy inamistosa Su acción en Esfera francesca Para pagar por lo que hizo Podemos solicitar Su queja En el departamento A la derecha Abrir el periódico De ver Masao Toda la actitud De Estados Unidos Francia De la entrada ¿Pero qué te ha hecho Alemania Para que le metan la entrada? Evidentemente Francia no puede dejar entrar Mientras pueda ser Tremendo Sabe que no será en peligro Si está controlada España aprovecha Para consultarle A su amado vecino del norte Sobre reconsiderar La posición de España En los asuntos internacionales Pero como tengo tantísimo reaccionario Me cago en la puta ¿Quién dice eso? Perdón Perdón ¿Qué dijiste que no te entendí? ¿Cómo se llama el mod? New World Order Ah, igual Si, España quiere entrar a la ONU Sí Pero no queremos pasar por el bochorno De... Que si nos expulse De la orientación Queremos consultarlo Uno por uno ¿Y bien, Francia? ¿Qué opina usted? Cuando España es una democracia España es una democracia Una democracia orgánica En teoría Es una democracia orgánica Tenemos una constitución A ver Mi país El pueblo En una Perdón En un referéndum Celebrado el año pasado Con un 85% de apoyo Siguió queriendo Que el amado dictador Ahí, perdón Presidente Francisco Franco Erasmo Como se llame El regente del rey Claro Claro, es que A ver si me hace de Sudán El inglés No entiendo Porque la gente se empeña En decir que no somos Una democracia Cuando es obvio Que sí, lo somos Que no lo somos Al contrario Yo creo que estamos Como en un periodo De... Malvados Soviético Nosotros tenemos Una constitución Estamos con un periodo Eso de... Me gusta lo que hace El español Por el mundo El 32% De comunistas Hay una gran Acumulación De tropas turcas En mi frontera Está aquí la URSS No Vaya Tío, es increíble Como Francia Se lleva a todos Anuncio que no Les voy a dejar En ningún caso Que metan sus garras Pero no le voy a echar Eh... Eh... ¿Qué es el sitio? Ni las cerdas Las fronteras No, no, no Las cerdas Eh... Blue Monkey Presidente De la República Del Brasil Está aquí presente Sí Solicito formalmente La realización De una inversión En el estado De Sao Paulo Solo ante la condonación De la deuda Pero vamos a ver No tenemos... No tenemos ganas Entonces la respuesta es no ¿Cuánta es la deuda? Cuantifíquela, por favor 10.000 libras Ah, está aquí la puta deuda No lo había dicho 110.000 libras Que le debes A la Reserva Federal Yo me la haría... Mira luego ¿Cómo he visto? Súper Así que La respuesta es Claramente no Hombre, yo no he dicho Yo no he dicho nada Se puede... Se puede... Hablar Deja, deja Ahí va Asesinato Asesinato ¿Dónde? ¿Cómo que...? La República Popular China Ha matado a un... Un americano Guerra Guerra Dismantle Empire No tenemos ganas Francia no entiende Cómo el Reino Unido Tiene 92% Eso es Eso es terriblemente poco ¿Verdad? Egipto anuncia La integración De... 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 El comienzo La integración Del mundo árabe En su proyecto Panarabista Pero vamos Francia Que tú tienes 27 Y yo puedo tener 28 O sea No entiendo Espero que no nos valían Francia no le hace mucha gracia No tenemos generales De ningún tipo Al gobierno de los Estados Unidos Le gustaría saber ¿Por qué el gobierno de la República Italiana Propuna la paz Y abandonar el militarismo Pero a su vez Llegan informaciones de la CIA Sobre el desarrollo de armas químicas Por parte del ejército italiano La CIA Sabe... Es para defender la democracia La democracia Bueno y en el boletín Se dice que Argentina Pide otro rescate financiero No estaba leyendo los boletines Tío Que crema Espera Sí Ahora mismo tengo Petróleo Hemos encontrado petróleo Mira que igual nos petan Me gusta que tengo un 40% de liberales Campo de petróleo Toma ya Eso es bueno ¿no? Tío ¿Por qué se descubre jala En los años 50? Colpejado por... Los noruegos Se han inventado los lubricantes Dios Ya se ha salido el petróleo Qué asquito Ahora que salió el petróleo Pero 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 Vale Tengo una Gran pregunta ¿Por qué Francia tiene 28 brigadas Y España tiene 35? O sea ¿Y vas invasión de España A Francia? Porque el ejército francés Es De monos Ah están sin monos Mira que Italia Tiene 37 Ojalá Quiero tener Tires España es de España Oye Llego el 14 de agosto Al principio Es que es un poco más Y tienen menos que Suiza Está invadiendo tribus Este hombre Y estos 14 de agosto también Si no vamos a estar Hostia que 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 Los Países Bajos no tienen ejército Están bastante desmoralizados Tienen general ellos Tienen más prestigio que Italia No Tienen generales en este mod Igual Bien La IA no refuerza ¿Qué haces para El Reino Unido ¿Qué haces? ¿Dónde? No se generan generales en este mod No se generan en este mod A ver si vais a defender a esa Florena Te lo vamos a ver Pero A ver El ejército Es el ejército De reacción rápida Si la unión soviética Decide invadir Joder, macho, ponlo en un vocero de paz y que se entere esta marcha, tío. No quiero un ejército de reacción rápida, es que es mayor que el ejército franco. Te falta postearlo en todos lados y que se entere hasta la madre de paz y todo. En principio queremos ya nuestra provincia entera, pero si nos llevamos alguna más… Me acabas de quitar acceso militar. ¿En serio? Yo acepto que establezcas una base, si quieres, en colonias de… Espera, escuché la palabra colonia. No estábamos en un proceso de desqualificación en el cual me iban a poner una fortuna por todas las muertes producidas por ustedes. No, perdón. Uh, esta vida ha muerto. Yeah. En el 54 necesito lecciones, ya, tío. Dame a militar access y ya luego me lo quitas. Son en… Son en un año. O sea, son en tres o cuatro meses. El pueblo egipto… Me voy a mis putas… Fallecimiento. Puedes estar en mis putas Channel Islands. ¿Stalin? No, sí. Puede ser… ¿Por qué no? Hijo… propio. Pero no tengo ese empleo. No seas tú. Vamos a asediar ahora esta provincia. ¿En Bahía? ¿Por qué me tienes miedo? Somos aliados. Que no sé si tardaremos mucho en asediar. Si tendríamos que tener como lo comparable a los… No hay golpe. Es que… En este mod, ¿qué es lo comparable a los ingenieros? No hay, ¿no? ¿O sí? Lo que tiene asedio. No sé si, no sé si. Los tanques a lo mejor tienen since. Pero es… ¿Quieres una vida de asedio por cada diez? Hombre… Ah, por cierto, Max. Prepara… Prepara la operación gancho. A ver, vamos a la OTAN y explica si puedes la operación gancho. La tengo por privada porque me da pereza moverme. Con suerte ganas la guerra sin que se entere nadie. No, si lo hemos hecho público y notorio. O sea, no os preocupéis. Bueno, ¿qué tengo de desgaste? Espero que… Eh… Lo de las bases estadounidenses. Y aquí está… ¿Es algún evento o… ¿Cómo funciona eso? No lo sé. Sí, pero ahora quisiera tener un paro de bases estadounidenses por aquí. Ah, por cierto. Creo que somos aliados. No deberíamos serlo. Todavía deberíamos quitar la alianza. Efectivamente está usted. Uy, me acaba de salir una decisión de abandonar. La OTAN. Pero yo estaba en la OTAN. Vale, vamos a salir tranquilamente ya. Bueno, pues ya que estoy, señor Estados Unidos, ¿quiere usted que yo esté en la OTAN? Pero bueno que esto nos va a dar mucho prestigio también en principio. De momento no puede ser. Pero bueno. De hecho, la capital tiene dos industrias. Otra vez me voy de la OTAN. Me voy de la OTAN. Música triste. Sí. Hola, Alfonso. Porque es el puto Reino Unido. ¿Cuánto cuesta añadir objetivos? De la Gran Bretaña. A ver. Me han obligado a irme de la OTAN. Bueno. Eh... Patitodo, ¿estás por aquí? Eh... Está en la sala de abajo, creo. Eh... Patitodo... Patitodo, ¿me oyes? Sí, claro. Me sale que... Un evento como que... Que no estás de acuerdo con mis políticas o algo así. ¿Qué? Eso es para hacerte comunista. Podrías hacerte comunista. ¿Pero ya soy comunista, tío? No, eres socialista. No. ¿Por qué me haces esto, tío? No te he hecho nada. ¿Eres socialista, no comunista? No. Mmm... Eso es automático. Pero yo creo que también nadie. Un Egipto romista. Estaría goloso. Ya. Rumanía quiere dejar de ser una democracia socialista. Pensé que vas a decir Rumanía quiere dejar de ser una puta mierda o algo así, tío. Ya estamos. No hablamos en esos términos de... A compadres. ¿De? Compadres. Se está desarrollando, Casimir. La bomba de hidrógeno en breves llegará a las manos del ejército. No he emperado en principio, no hay priso. No. No. Se me quita un 4% de tax. Y me da infarto. Se corona Isabel II. ¿Por qué la gente tiene reyes? No hay prisa. No hay prisa. No hay prisa. No hay prisa. No se. Sí, pues me lo han puesto. Se han visto lo que ha valido. Es muy pesado que participes en el correo. En el asunto de trac. Y han muerto pues... Ojo que vienen los africanos también, haciendo sus cohetes. Hemos mandado un presente a Westminster. Estoy dando una como el gajo. Me manda muy lento. Los Estados Unidos celebran con satisfacción el lanzamiento de sus prototipos de cohetes al espacio. ¿No? No he podido decir esto. El día 3 de enero del próximo año, el Ruhr se reincorpora a Alemania, un paso más cerca de la unión de todos los alemanes bajo un mismo gobierno, españolamente el viraje de Egipto. Por eso se parece una tradición milenaria a otra marioneta más del comunismo. A ver cómo van los asedios. Este va por la mitad casi. Son lentillos, ¿eh? No sé si luego habrá alguna unidad que tenga asedio, pero... De hecho yo diría que no, ¿no? Yo no creo que haya ninguna unidad de asedio. Así está. El aire cercano. El aire cercano. Me voy a intentar meter en Alemania por la chance. ¿Cómo puedo rolear que mando un presente, tío? ¿Mandas un presente? ¿Qué te refieres? Pues... Como si mandases un regalo en el EU4, ¿sabes? Pues no, si mandas un regalo. Claro, por eso... Pues lo roleas de verdad y se lo pones en el chat por privado, entre asteriscos y le dice el Egipto te mando un regalo. Cierro asterisco. Vale. Y es una bomba. Ahora se me dejan ya hacer la limpiadora de invierno. Si eso, Franco, espero que sea bueno. Eh... Seleccionar el focus de desarrollo. O roleo. Bueno, técnicamente, sí. Yo ahora tengo el militar. Pero... Claro, pero... Tú con militar vas bien. En plan, está bien roleado. Tío, lo del Winter Olympics League, éste no lo entiendo. ¿Cómo va? Se supone... No sé... Compitas para conseguir la limpiadora de invierno. Las unidades con bastante maniobra aceleran los asedios o me estoy equivocando. Creo que tienen que tener asedio en contra. Sí, yo también. Sí, yo también. Sí, yo también. Yo tengo de National Priority Diplomacy, porque estoy intentando conseguir China diplomáticamente. El coste. El coste. El coste. Ahora mismo es una movida, tío. Creo que es que como estamos alopados ahí, estamos metiendo dinero a Saku. ¿Por qué está pausado? Temazos nos ponen al juego, ¿eh? Rumanía anuncia La creación Del canal del Mar Negro Con el Danubio Van a comenzar las obras Vale, pues adiós De esta faraónica construcción Vengo en un momento Hay que salirse Me resulta curioso que una dictadura Que sea una dictadura socialista Pero no sean comunistas Pero bueno, porque el socialismo Era ver una cosa distinta al comunismo De hecho no llegaron a integrarse ¿Cuánto estoy ganando al mes? 100 ahora mismo Pero antes no Antes estaba ganando 10 O algo así Es que yo llevo toda la partida Con menos ciento y pico Es bastante poco Tienes que intentar Tienes que intentar levantar un poquillo Porque si no Es que no sé Qué hacer Para El valor en positivo Es que lo tengo En negativo Vale, pues lo miramos ahora Si quieres te echo yo una mano Que no estoy haciendo nada Me dices tus cuentas Y vemos, a ver De todas formas es normal Quiero decir Al principio Un tiempo hasta que los países Ya se Encarrilan Joder, pero es que No me quedan ahorros Prácticamente, ¿sabes? Ya, ya En plan Que me veo ya A imprimir Eh ¿Está ya? Sí Está rápido Nuka está mamadísima Ahora mismo Si quiero Inbado a Francia No hay huevos ¿Qué no? ¿Alguien retándome? Cringe Lo sé Somos una república Liberal Un estado social Y de derecho En pleno progreso Llamamos a las inversiones Extranjeras ¿Qué hacemos? Yo si no eres una monarquía Islámica O comunista No has dicho No has dicho social Y democrático Es una democracia Se me encienden las alarmas Ahí, eh Una cosa Si yo Si yo soy Cuarto Tercero Y cuarto En posiciones ¿Por qué soy quinta En la posibilidad mundial? Pues porque Alguien Alguien igual tiene seis Pero luego es uno O algo así Digo que ya se puede entrar Si Ya se puede entrar Si Ya vengo Digo que está normal En el lobby Max Eh pues entonces Salte y entra Porque a mi antes Me salía Eh No pero eso Sale siempre mal Pues Max Digo que eso siempre Sare mal Yo si no Yo si no O sea que soy primera potencia Y no soy primera potencia Y no soy primera potencia Y no soy primera potencia Se me ha olvidado No se me ha olvidado El nombre No debería ser Conozca Yo también me tendría que haber puesto O sea Si fue con el nombre De monarca todavía Ahora que lo pienso Bueno te llamas Straxer Ya pero Straxer primero A ver A mi si me ha buscado Un nombre bueno Me lo pongo De mientras Lo he mao Saurian me ha dejado Solo en la mugre Del prestigio Le he pedido A Saurian Que me mandase anime Tío Pero no me ha respondido Noveno Puede llamarte Nao Venom Por cierto 15 millones O sea En menos de un año Esto sigue subiendo Esta gente fue demasiado No os cambies de país Teléfono ¿Quiénes son las potencias Más fuertes ahora mismo? Pues lo puedes ver A la izquierda Alguien tiene 40 años Estados Unidos La Unión Soviética Francia Y el Reino Unido Y luego China China que es una bestia ¿Cómo las tiras? Bélgica sexta potencia De prestigioso Bélgica está tochísima ¿Cómo es que estas sillas random Tienen tanto prestigio? Porque empieza con Moods Bélgica, Holanda Pajual Falta un ser Una ameba Falta una persona Que es Saurian además Pero no es la justificación Creo que Starion Es el lugar ¿Nosotros saben que hemos salido De la partida por rejos? Pero si está aquí dentro Pero mejor está Peca Saurian Que entra ya coño Que se me había petado Que ahora voy Claro Porque hemos salido Que ya lo sé Que ya hemos salido Que os he oído Pero es que estaba Reiniciando el juego Y se aprieta el juego Y estoy volviendo a cargar Y había algún motivo Por el cual no podías Comunicar esta información Porque no me había dado cuenta De que estaba muteado Bien de anime Tío No se va a olvidar nunca El meme de los perros con Nuba El Nuba en el medio Y Josega y Saurian A dos lados ¿Qué perros? ¿Qué perros? El meme del MP de Lulopan ¿Cuál? Saurian y tú la liabais Sí Ah, pero Nuba no está aquí Ahora estoy haciendo el goloso El MP de GAN Que me ha tocado Rusia Bueno, ya estamos todos, ¿no? Una, dos, tres Teóricamente cuántos somos O sea, si estuvieras Oye, ¿cuál es el país? Patitado, técnicamente ¿Cuántos seríamos Si estuviéramos todos? ¿Cuántos? Diecisiete Se lo hemos rayado Falta Turquía también Vale, le doy No toquéis nada Hasta que pase Bueno, Estados Unidos Ya han lanzado cohetitos al espacio No entiendo cómo coño va Lo del Winter Olympics Es una cosa que no entiendo Estoy dejándome aquí Todo el dineral Y no se pa' qué Yo también Después de esta guerra Chicos, vamos a intentar Acumular dinero Porque Esto es abogado Es una locura ¿Por qué? Porque no tengo eleccionado el rule O es un cycle anterior O algo, no lo sé No, yo le di Yo le di También un evento Que en teoría Me daba el canal de Suez Pero no me dio nada Pero que me No, coño Pero que esto A partir del 3 de enero Me lo tienes que dar Y yo cuando Lo pulséis Me lo eleccionó A ver Pausad Pausad ¿Por qué? Que no me sale la decisión Es que ya no me sale la decisión El 15 de enero Pues empieza el 1 de enero Pa' ti todo Pues no Pues no A lejos ya No, Kike está a nadie Pero Kike es solo en lo otro Ah, puede hacer como decisiones Por estar en regla Y el del rule Y el del rule sí le he dado Y luego va a ser Oh no Luego va a ser un evento De estos de mierda De socialistas Los que te ponen Lo del Arborunio Y al darle Me han empezado a salir como En plan en ventana Hacia arriba Otro 300.000 y ahí Ah, ya estamos rompiendo el juego O sea, ¿no? Nos salimos entonces Ahí sería que salirse, tío ¿Qué? Sí, claro Miranda, ya mismo estás jodiendo Muy bien ¿Ese club gritando? Al caso Aslo maneja El Reino Unido Yo creo que sí Eh, perdona Eh, perdona No, no era yo gritando Eran mis padres por teléfono Que habían pegado una voz ¿Pero sonís la misma Isla Mista Radical? No, eh ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? No, ¿qué ha pasado en el puto juego? Que entres a él ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ya está abierto? Sí ¿Pero y qué ha pasado? ¿Quién se la cayó ahora? No, no sé, no yo Pero es que No se ha anexionado el RUD Culpo del nazismo Sí, claro Que no se ha anexionado el RUD Sí Le di la decisión Lo anexioné Hubo RHOST Y ya no me saliera la decisión Y estaba en ese Yo lo del RUD A ver, si no sale Pues la bombada se cambia Alterando el SAFE ¿Pero cuándo le has dado la decisión? ¿El 3 de enero? Sí, el 3 de enero creo O el 4, no sé Vale Es el 3 de enero Cuando se me quita el modificador De autonomía O luego sí Lo que frío hace Con No, no sería gracioso Si gracias a los del RUD Todo lo que Nada más me da Sí, más cosas Se vuelve nada Si por los del RUD Se vuelve nada Hombre Yo Yo tengo cores en toda Polonia Pero bueno Sí, hombre Tranqui, eh Sí, sí Te los deberías quitarlos O sea, tienes una decisión de eso No, pero para nada Los debería quitar ¿Cómo que no? No, hasta los 70 No se reconoció la línea Faltan dos personas Dos, morados V*** Vale, gente ¿Cuánta población Habéis crecido en este tiempo? Yo nada, tío Yo creo que Cien mil humanos Es que No crees que hace millones Es que He crecido De dos millones Yo creo que he crecido De doce millones Cuando tendría que acceder De linta Hay países O sea, tu país Especialmente Falta una persona De este pequeño bono De esto vamos Polonia De esto vamos a tener Estadísticas Pato y todo Hombre Este es el juego De las estadísticas Este es el juego De las estadísticas Aquí es donde Estadísticas A ti todo brille Se le mira la cabeza Lo más gracioso De este juego Es en las estadísticas Cuando veas Los rankings De producción De radios Y cosas así Vos ya verás ¿Quién falta? Falta Polonia Pero no producía Menos nueve mil radios Luego así Eso gente Falta uno ¿Quién falta? Como ha probado Polonia Pero si ha faltado Polonia Entonces este es nuestro momento De aniquiarla ¿No? Sí Voy, voy Deberías quitar los cores Creo Por lo que pone el evento No sé lo de la frontera No, no El evento es Renuncia O gana infamino Renuncias Pero No se renunció Cabrón Estaba en Chocoto Yo creo que se renunció En los 50 A ver Yo lo busqué en la Wikipedia Tampoco Mira Vas a renunciar Porque si no Te machacamos Pero voy a renunciar Más adelante Que tengo una decisión A partir de los 70 Más adelante no existe Estamos en el presente Recuerdo Pero que ahora No tengo que hacer eso Que en los 70 No existen No sabemos que va a suceder Pero que en los 50 Que en los 50 Nadie renuncia a los cores Pero que No creo que Te están diciendo Te están Impediendo Eh El que falla Lo mismo No ¿Dónde salen? Tal vez en el lobby O salen En el lobby Miranda A trazo A trazo Una frontera fija Y otra cosa es Lo de ¿Por qué se ha ido De la escuela? ¿Por qué estáis discutiendo sobre eso cuando se le ha caído Javi? Sí, por favor. Callazo un segundo. Ah, porque no me había enterado. ¿A quién se le cayó? Ah, callazo un segundo. Increíble. ¿Tengo que acceder a otro contra? Eh, no, porque hay que… Con el Hot John. ¿Otro Red Horse? Pero Fabián está un poco mentale que este… Porque Fabián se ha salido. Ah. ¿A salirnos otra vez todos? Tiene un Red Horse rápido, tío, ¿eh? Sí, pero los Red Horse en este juego se hacen rápido si evitamos gritar, hablar, hablar de cosas que no son interesantes. Vayamos a lo que vayamos. Venga, Red Horse todo el mundo. ¿Otra vez Red Horse? Tenéis que salir con un red. Pero me cago en la puta, tío, de verdad, ¿eh? Pues, eh, si no te gusta, no juegues, coño. Si se hacen rápido, no se da nada. Si se hacen victoria, tío, que esperes. Pero para eso hay que estar atento. Para eso hay que estar atento y en vez de estar quejándose, pero todo el rato porque algo no va a ponerte a ello. Bueno, hace falta que la gente esté atenta. Para ti todo. ¿No puedes bindearte algo para pulsar una tecla y que todo el mundo no pueda hablar cuando tengas que decir Red Horse y cosas así? En plan que solo se te escucha a ti. No. ¿Seguro que no? Pero vamos, que da igual. O sea, si el tema es estar atento y ya está. Vale. Bueno, ya te he visto lo mismo. Has entrado demasiado pronto. Te tengo que volver a echar. Ahora ya podéis entrar todos. ¿Ves? Digo, por cierto, empujo no a la partida y quiero que me devuelvan los 14 millones de población. ¿Estamos diciendo que Estados Unidos ha genocidado 14 millones de chinos? ¿Perdón? ¿Hola? ¿Se puede entrar ya? Sí. ¿Estados Unidos se pone el nivel de saurya en ojito? ¿Sabes? Yo he crecido 5 millones en todo ese tiempo. Coño, no está mal, ¿eh? O sea, tengo una población de 4,73 millones. O sea, es que como a él no la alteran para que crezca más lento. Yo tengo que ver, vamos a 60 millones de euros, ¿sí? Todo el mundo está en su posición. Todo el mundo está en su país. No, falta Trax. Trax. No le des. No es la primera vez que le das y no te gusta el cajón. No, no se puede dar, pero. ¿De Trax estamos todos? ¿Ya vive en Egipto? Que sí, tío, Max, tío. Uf. Uf. No tienes ganas, tío. O sea, es un normal. ¿Ha hecho contenido en Bonavismo? ¿De José? Getulio Vergas. Al Lajars Ajere. Venga, venga. Recuerden evitar darle a cosas. No le deis el primer mes a cosas. Ahora es cuando Getulio Vergas le han pulsa un botón. No, yo no le estoy dando nada. Yo estoy... Es el típico momento de un... Vale, yo estoy yendo con Torre. Me voy al Pacto de Varsovia. Juan, a la verdad. Estoy en elecciones, gente. Tengo que resistirme a clicar, ¿verdad? Yo voy también al Pacto de Varsovia. Bueno, vamos al Pacto de Varsovia. Las personas buenas y útiles de la humanidad. Oye, ¿se ha ido la ursia? Verga que hay en Bruselas. ¿Por qué no le ejército a Bruselas? Sí, una me parece... ¿Hay un mejor que tomaría en Murcia? No puedo hacer nada. Pero es bastante inestable el juego, tío. ¿En Murcia? ¿What the fuck? Como en Murcia no hay nada, en Murcia. Extrimeo estos asedios, al menos conquistamos... Bueno, chicos. O parte de su gano. A ver cuánto nos cuesta añadir... Hostia, la economía, ¿eh? Hostia, la economía. La economía, locos. Madrecita. Cuando vaya mejor la vida. Mejor joy o victoria, hombre. Yo fuera a jugar mucho jugador prefiero el joy 4, aparentemente. Tú creces rápido. Porque esto, desde luego, no va muy bien. Sí, sí, sí. Pero mi economía está muriendo ahora mismo en este rejo. Está palmando... No, pero esto no aguanta... No aguanta el mes, ¿eh? Que he perdido... Que he perdido 8 casas. Ahora no puedo hacer la reforma. No estoy victoria presencial. No puedo crecer. Y un puto mes... Qué largo me está viniendo. O sea, que está todo el mundo tocando ya. Ah, pues yo voy a tomar todo. Y yo, no, no, si es cabrones. O sea, yo estoy aquí haciendo el imbecil o qué. No, a ver, es que no se puede ir por el hand y tocar mierda. Pero bueno. Sí, yo estoy en elecciones, pero me espero. Es que hay mensajes relevantes además en el chat, ¿eh? Se ha muerto Juan y medio, me muero. Voy a buscarlo a mí, o sea... En Yahoo Noticias. En MSN Noticias. Vale, Francia desarrolla armas. Irán lo condena. ¿Devolvemos la autoridad del RU? Hombre. No sé, va a ser Alemania frente. Irán vota, sí. Pero tienes que votar a favor de que entren en las Naciones Unidas. Han desarrollado las armas químicas. Hostia, me he quedado en 5.000 libras. He perdido 15.000 libras en este refuerzo. Me encanta que otro mundo en libras. Bien, ya estoy. Hago alas químicas. Invención, los científicos y los ingenieros de Irlanda han inventado la televisión a color. Oye, una pregunta, ¿por qué? ¿De mí que le está tan lejos? Oye, Fabián, ¿estás poniendo focos en París? ¿Socialistas? Hostia, 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 que sigue bajando, que sigue bajando. Impuestos, gente, impuestos. No, pero... ¿Qué le puestas esto y por qué no sirve? Es que es el de vosotros. Factor y subsidios a la mierda. Y yo que me peta. Que se te encuentran. Pero... Se te escucha muy fuerte. Calla. Entonces, ¿me pueden poner focos de partidos políticos? Eh, sí. Vamos a dar volar a ver. Eh, ¿qué propuesta es esta de Austria? Porque están gobernando a los centralistas. Ah, vale, vale. A ver, he recibido una propuesta en relación a Austria, que no me ha sido transmitida por los... ¿Cuáles son los focos? Yo estoy con los intelectuales. Para alfabetizar el país. La verdad que nuestra alfabetización es una mierda. Tenemos 1,22. Eso tiene un 4% de intelectuales. Como vais. O sea, que imaginaos. A ver, pero hasta que pete un poco... Quiero decir que empieza a despegar... La cantidad de tropas que sacamos de población que generamos y eso. O sea, yo me enviaría un poco de momento en los focos. De todos modos, luego sacaremos alguno más. Ingenieros, Italia es una democracia. El de la Guerra Fría. Pero es que yo querría ser el de la policía esta. Oye, pero que te has matado a mucha gente. Sí, pero que te has matado a mucha gente. Pero igual si no vamos a por el de la Guerra Fría. Pero, pero... Y aquí respetamos los derechos humanos. No como al otro lado. Un foco nacional extra. Puede estar guapo. O sea, es cuestión Alemania de que... Yo te dejo entrar porque todavía te creo en la tercera. Baja Gritón. Lo que voy a hacer va a ser bajar la música. Ya, pero hasta que no sea gran potencia eso no se puede quitar. Y no sé si me ha petado. Que a algunos creo que no se les oye mucho. No, no toques. Joder, ha petado, ha petado. Es que Javián, niño. Me joder, ¿por qué? He hecho clic en una provincia de Austria y me ha petado. Es que a lo mejor está ocurriendo. ¿Por qué tocas provincias de Austria? Exacto, tío. Primero el de investigación o en este momento no lo hay. Sí, está bueno. Aguenta a pasar, aguenta a pasar. El de investigación te refieres al de... O sea, estoy con este. Sube todo el mundo. Ah, a mí también. Es la de Judenburg, creo. ¿Qué provincia es la que peta? Creo que es Judenburg. Es la de Judenburg, creo. Joder, pudo. Voy a tocar la de izquierda del todo y me ha petado. Es que también parecéis... Bueno, pero sí, ya lo sabemos. Hombre, vamos a responder. A ver, qué regreso. A ver, qué regreso. A ver, me he petado. Demostra, si no se me cae o por qué... Estoy bastante hasta los cojones. Es Australia la Somalia de esta parte. Pues entonces vamos a tener que dejarlo ya, porque recuerdo que esto va del 1 de enero a 1 de enero. O sea, o jugamos un año entero más o lo dejamos. Un año entero más. Un año entero más. Bueno, costada, ¿cuánto tiempo? Un año más, claro, hombre. En caltería más. Un año entero puede ser mucho o poco, según lo que... Son y cuarto. Entre lo que hacemos es rejosos de 20. En 10 minutos no nos da tiempo a pasar un año ni a coño. Pero si el rejón no se tarda, lo que hay que hacer es ir... No sé. Entre lo que se tarda, pero que te quede decir que en 20 minutos no pasamos un año ni a coño. Gente, que no me sale con al F4. No me sale. Ya podéis entrar. Ya está el mono de feria. Es que es increíble, tío. Pero por qué le das al F4? Es que... Es que... Es que no me respondo de ninguna forma. Voy a reiniciar. Tienes que reiniciar. Pues eso, porque si te dijimos que no le tienes que ir al F4... ¿Cuántas veces se ha dicho que no le des al alto el F4? Es que es increíble. O sea, si lo hubiera hecho, yo qué sé, Miranda... O vale, pero hijo puta. ¿Qué pasa? Tercera MP de Blue y le das a Polonia. Es que es increíble. ¿Cuándo has guardado? El vento de... Ah, bueno. Se me ha olvidado anunciar que los Estados Unidos... Perdón. ¿Va a ser de Brasil? A un acuerdo con el Estado Español de reconocimiento mutuo. Chao. La Unión Soviética no se entrega al F4. Ni de Inglaterra, nada. Les hemos expulsado de Indonesia y de Filipinas y vamos a seguir haciéndolo. Lo que haga falta, claro. Creo que España tiene un problema de visión en los ojos. Aparte de mental. ¿En los ojos? Tiene que no distingue las monedas entre los Estados Unidos. Italia no apoya la defusión de Poliado. Puede ser. Puede ser. Es que la de China, ¿qué? El tío expulsaba a China. Puede ser. Ni güey. El Guita no ha quedado referidos a Andaluz. A ver, pero tiene sentido. Estoy viendo que no salen los nombres, ¿no? De la Junta. Los rios soviéticos en Inglaterra, no sé qué yo. Vale, pues sí. O sea, no sé. Será... Vaya, que podría haber seguido. Pero sí, que... Empece de irme. Bueno, es lo mismo. De los surales para la derecha. Están todos rojos. Está claro. Bueno, tiene un micro de los chinos. A ver si me doy cuenta. Faltan tres personas. Bueno, dos personas y un. Que ha subido... O sea, estaba el duelo entre Saurian y Blue. Sobre el bono de la jornada, pero el duelo de esto. Perdona, perdona. Pero no tenía ni que reiniciar. Disluya, se lo adjudica. ¿Podéis mirar el mapa de Aya? Que hay cuatro o cinco. Es que no me acuerdo cómo era. ¿Vistar ya creada? Lo que no entiendo es por qué... Sí, sí, la creada. Tengo que decir algo. No me acuerdo cómo era para hablar lo del Discord. En el mundo del EU4 estaba posto, tío. Porque no pude hacer la reforma que tenía que hacer a este momento. Pero... ¡Esté socialista, hombre! Vamos a ver. Yo tampoco podía hacer reforma. Que deje de quejarte por eso. Me han hecho dictadura presidencial. Me tuve que haber hecho dictadura presidencial para pasar la reforma. No pude, porque... Mala suerte. Y ahora China me saca el doble de población. Muy lógico. ¡Chan, chan, chan! Es que no es tu momento de... Ponte a campear en el Tíbet, yo qué sé. Falta una persona. Te puedes anexionar la regala otra vez. La solución es que me des las provincias chinas que tienen usurpadas. ¿Quién falta? ¿Y por qué? ¿Una persona? ¿Quién falta y por qué motivo? ¿Podemos confirmar que es Max? Podemos confirmar que es Max. Sí. Pero... Es Max. Max R. Vale, y... ¿Qué cojones le pasa a Max? La Thatcher corre atrás, como siempre. ¿Pero está en el chat o dónde está? Estoy en... Está ido. ¿A qué ha sido? Vale, ¿y tú qué has comido en Max? ¿Cuál es tu puto retraso? ¿Por qué no hablas? Pues yo veo una French África muy grande y espero que Estados Unidos esté de acuerdo en que ya va siendo ahorita de que eso deje de existir. Bueno. Sí. Sí, bueno. Quizás. O sea, Uca desconeca todo su puto imperio y Francia no. Vergüenza. Francia se toma el tiempo que la Francia necesita. Hay que hacer las cosas. Yo lo de que antes de descolonizar hagas armas químicas... No sé si lo veo, ¿eh? O sea... Ya estamos todos, dale. Vamos a tener que llevar una resolución al Consejo de Seguridad. ¿Qué hay que hacer para entrar como miembro permanente en el Consejo de Seguridad de Dao, no? Sí. Nada, porque no puede. Haber ganado la Segunda Guerra Mundial. Literalmente. También no ser chino es un requisito fundamental. No, no, no. Este chino es... Una, dos. Bueno, a ver si... Pero chino no había... Podemos terminar la... Sí, chino está, pero está aquí y está la chino a la madre. No está, porque... Ah, no, 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 no. Fabián, has tocado un evento, ¿verdad? Fabián, has tocado un evento, ¿verdad? No. Gracia solicita ayuda en este evento. Hostia, no voy a perder otro. Joder, dos rejos. No puedo haber tocado eso. Gente, no voy a poder tolerar dos rejos seguidos. Mi pain muere, económicamente. Bien, amigo. No, 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 no. Casi que otra bancarrota, no lo sé, seguro. Sí, sí. Te recuerdo que yo caí en una bancarrota con Rusia porque hicimos cuatro rejos en un mes. Por favor, no toquéis Austria, ¿vale? No toquéis puto Austria más veces que mi país muere. Dijiste que vas a tocar la oscura. No, 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 no. Me cambió de chat. Vale, teóricamente ya podéis tocar. Qatar ha dejado la Commonwealth de Naciones. ¿Quién? Qatar. Hablando de... Podemos tener un asedio en esta sesión, chicos. No, no toquéis nada. las fábricas os lo recomiendo fuertemente manteniendo la oferta de una fábrica hasta que pase un tiempo que tal los subsidios fábricas que tenemos inversiones franco americanas como bienvenida como vital inglés ahí es que la terra demostró ser un perro a ver si tú es un puerto país tengo que hacer algo silencio perro isleño el pueblo iranino se arrodillera aún le invaden todo sabes oye bélgica me está intentando quitar a brasil buenas de nuevo litros seguro que seguro que mejoramos la guardia ha sido disuelta y se ha fundado la nueva guardia republicana las naciones unidas ya se le pueden volver a poner subsidio a la fábrica boicot a egipto hostia yo ahora estoy polvando pastica por apoyar al terrorismo internacional por qué vea 90% odio esto imagínate tener dinero para barcos que barcos hay alguna contrapartida a expandir fábricas contrapartida a expandir fábricas y que cuesta dinero como contrapartida no entiendo la pregunta quiero decir más allá de que puedas querer que se te llenen otras fábricas con otros trabajadores hay algún motivo para no expandirlas sí que se te llene que te estén produciendo demasiado esa fábrica y si la estás subsidiando como está produciendo demasiado no no digo sin subsidiar no puedo perder puedo pedir soldados hay veces que hay gente trabajando y aunque no la subsidies no sirve para nada porque porque lo que sucede es que se va a quedar en el nivel de empleo y de producción claro osea como tiene beneficios no echa gente y hay gente que está trabajando supuestamente pero que en realidad no trabaja eso lo puedes ver si dejas el cursor encima de la producción te dirá de un máximo de tanto y otra pregunta que realice este videojuego osea que estén sobredimensionadas las fábricas es malo evidentemente es malo bueno seguro es decir produce lo mismo una fábrica con 20.000 trabajadores con espacio para 100.000 que una con 20.000 con espacio para 20.000 trabajadores sin hacer nada tío no se si me explico produce lo mismo cuesta lo mismo pero te has gastado dinero y encima bueno pero eso da igual produzco más fuel que la Unión Soviética es decir yo es que el fuel lo tengo bastante jodido no creas yo según esto tengo 50.000 trabajadores sin trabajar en Gaza yo tengo 50.000 trabajadores sin trabajar en Gaza prima estaría muy guapo que me dejaras las las de la domina guap porque tienen puto petróleo porque mis fábricas son putas montañas rosas tío guapísimo bro o sea mi economía va ahí vamos ahora me dejo el 700 toda la partida de Blue se ha basado en llorar te lo puedo decir Blue pero no creo que te guste la respuesta no creo que me guste a mí tampoco a tomar por culo lo ha sucedido la fábrica la que tiene el terror empieza la fiesta ¿quién ha hecho la bomba atómica? ¡NO! ¡China! 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 república República branchía Como miembro de pleno derecho En el consejo de seguridad ... En el consejo de seguridad de las naciones unidas que sí para defender su candidatura ¡ audit lo beto! ¿Puedes oír esos argumentos? ¿qué dicen? Es que se me quiere independizar Pero yo está en que afecta los modelos del átomo El argumento Del poder del autor La república iraní Como una democracia Progresista Igualmente nos lo vamos a hacer China que debe liberar al pueblo Uyghur Uyghur, ¿cómo se diga? Una pregunta Importante El Sáhara se me quiere Independizar, tengo dos opciones O les doy libertad y creo que se convierte en un dominio O se salen como independientes Y les declaro la guerra El dominio, ¿qué hace? Guerra, guerra, guerra ¿Y qué es mejor? Hombre, yo creo que Tienes que lo que es mejor Ah, bueno, pues si roleo No, si roleas El dominio Eres franco, ¿cómo lo vas a liberar? Claro, claro Es la autonomía No, no, pero es que Que autonomía ni que niño muerto Ala, niños muertos Tienes que fuera el primero Max, ¿podemos hablar? Podemos hablar después Eh, ¿cómo? ¿Es mi siguiente? ¿Qué es india? Eh, soy torcedor de la potencia militar O sea, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué? ¿Bloque democrático? Eh, Francia me está adelantando Eh, Francia ¿Qué está pasando, tío? No puede ser ¿Otra vez has tocado a Austria o qué? Pues ya lo dejamos joder ¿Qué cojones, tío? Fabián, ¿qué ha tocado a Austria otra puta vez? Ha tocado a Austria Entonces, pregunto ¿Entonces qué has hecho? Nada, me ha vuelto a petar Y yo te he petado En medio segundo Ha tocado a Austria Estoy segurísimo de que ha tocado a Austria Bueno, y por cierto ¿Por qué cambia a Austria de color? Cambiando así de... Porque depende de... Ya... Ya lo dejamos por oído igual Voy a probar si toca a su... Austria ya no está bogeada Podéis clicar No, ya no está bogeada Pues nada, chicos Lo vamos a sacar ya por hoy Ha sido una sesión un poco pocha La verdad Resumiré esto a YouTube, ¿vale? Que me lo pedís mucho Así que nada Nos vemos ya en el siguiente directo Vamos a ajustar a Will Creo que está... Eh... Directeando Ah, pues no Pues ya no Vamos a meterle... Hostal, mismo pati y todo Me voy a intentar currar más Las siguientes sesiones Pero... Es que el juego En mi opinión Tendría que poner un poco más A su parte, ¿no? Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Eso no está... Están en mis manos Así que nada Vamos viendo No, Will me sale que no está Will me sale que se ha pillado ya Nada más, chicos Venga, gracias por pacharos Chao, chao Bueno, pues... Yo creo que ahí Voy a tener más Connect todo Ahoraチvo Fui Pues íchamos a ir por bacharos